Bienvenidos, bienvenidas a Final Fantasy VIII, otro día más. Hemos ganado la guerra, hemos superado a Galvadia, tenemos a Cerbero, hemos conseguido un poco derrotar en primera instancia a Edea, a Seifer, y la verdad es que la partida va muy bien, va extrañamente bien, aunque sí que es cierto que el último día, pues claro, me costó un poco estos dos combates, Cerbero y Edea, morí creo que fue una vez en cada uno de ellos, pero al segundo intento pude ganar, pude vencer. Así que nada, vamos a continuar, no me acuerdo muy bien lo que tenía que hacer, pero vamos allá. Ah sí, creo que tengo que ir a la casa de Edea, creo que tengo que ir a la casa de la bruja, que estaba cerquita de donde estábamos, entonces voy a ir al puente y le voy a dar indicaciones al señor conductor del jardín de que vayamos a casa de Edea. Increíble haber ganado la guerra, gente, que por cierto ha estado muy bien esa batalla, todas esas CGI, esos combates, ese asedio, la verdad que es una parte que recordaba, pero no sabía que llevaba tanto tiempo y que era tan importante y estaba tan bien hecha, entonces ha sido un tramo bastante impresionante del juego, bastante potente, porque ver la CGI de las motos y librar esos combates y todo eso ha sido realmente chulo. Y bueno, aquí estamos. Partimos. No me acuerdo quién llevaba los enlaces. A Rinoa no la puedo seleccionar. Claro, porque es que creo que Rinoa se quedó como poseída y ya no está en el grupo, entonces vamos a ir con Kistis. 17, Irvine es nivel 18. Podemos ir un poquito con Irvine. Vale, por cambiar. El tema de los enlaces... Simplemente serían los de Rinoa para Irvine. Y así creo que estamos bien. Vale, a ver. La casa de la bruja. Ah, mira, se está aquí al lado. O sea, es que estamos al lado. No hacía falta ni conducir el jardín. Vale. Pues venga. Movemos un poquito. Vale. Déjame ver primero lo de los enlaces, gente. Porque... Bueno, digo yo que estará bien. Uf, casi mejor en vitalidad, sí. Y los enlaces de Kistis están bien también. Parece que sí. Parece que sí, amigos míos. Vamos a curar un poco. No tengo curas normales, vaya. Es que las tengo enlazadas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así está. Así está. Venga. Para adelante. Ve tú primero, Skull. Y yo te seguiré. Sí, sí. Mamaede. Qué nervios, macho. Bueno, vamos a conocer un poquito más del origen de los personajes. Aquí está el director Kramer. Muchachos, gracias. De nada, buen hombre. ¿Estáis enfados conmigo? Supongo que sí. Os he hablado del deber y del valor y a la hora de la verdad he huido. Si os derrotaba, nos perdería a vosotros. Si salíais victoriosos, perdería a mi esposa. Fuera cual fuera el desenlace, no quería verlo. Podéis pensar de mí lo que queráis. Pero, por favor, perdonad esa idea. Vaya, ahí se va. Es el típico lugar en el que hay un punto de extracción. Pero no sé yo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, está ahí. Vaya, vaya. A ver si me dejan bajar. Míralo. Cura más más para Skull. Excelente. Bueno, pues esto es un antiguo orfanato que está como derruido. Ha pasado el tiempo. Fijaros, esto aquí es una cama. O sea, que esto aquí sería una habitación, realmente. Y ahí está Edea. Disculpadme, hijos míos. Ya sabéis que Edea, después del último combate, como que se ha librado de ese estado de posesión y ahora ya ha recobrado como la memoria y su ser, ¿no? Os he lastimado a vosotros que he criado como a mis propios hijos. Nosotros también te hemos herido. Hemos luchado contra ti sabiendo que eras Mama Ede. No teníamos otra opción. Mama Ede. Sois Sitz y como tales no podéis rehuir la lucha. Habéis estado magníficos, pero la lucha aún no ha terminado. En cualquier momento, ¿quién sabe lo que pueda ocurrirme? Mi cuerpo estuvo poseído durante mucho tiempo. Estaba bajo el dominio de la bruja Artemisa. Vale. Esta es la primera vez en el juego que nos nombran a otra bruja. En este caso es Artemisa. Luego habrá otra que ya os comenté que es terrible, que es Adel. Y bueno, pues esto es interesante porque va avanzando un poco el lore de las brujas. Artemisa es una bruja del futuro. Del futuro lejano. Muchas generaciones después de la mía. El propósito de Artemisa es hallar a Eleon. Quiero utilizar su misterioso poder. Conozco bien a Eleon. Hola, Fenri. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Artemisa es una bruja temible. Su alma está llena de odio. No podía permitir que Eleon cayese en manos de tal monstruo. Lo único que podía hacer era entregar mi cuerpo a Artemisa y dejar de existir en este mundo. Era la única manera de proteger a Eleon. Todos sabéis cuál fue el resultado. Quien apareció en Galvadia fue Artemisa controlando mi cuerpo. Hola, Cedor. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Qué alegría verte por aquí. ¿Qué tal todo? Acabo de empezar, eh, gente. Llevo muy poquito de directo. Escuchad bien lo que Edea tiene que deciros. ¿Quién sabe hasta cuándo podrá seguir siendo ella misma? Bueno, pues Edea ha recobrado su juicio. Es decir, ya es una persona, digamos, buena. ¿No? Pero claro, es que también, Edea, hay algunos vacíos en la trama porque yo, por ejemplo, no me creo que ella vistiera así como viste ahora cuando era una persona buena o cuando era mamá Ede. Porque sí que es cierto que aquí tiene pinta de bruja realmente. O sea, tiene un vestido que es muy elegante y es muy guapa, pero denota algo maligno, algo malévolo. Entonces, bueno, se puede decir que ahora no hay peligro con ella. Fue poseída por Artemisa con el objetivo de encontrar y raptar a Eleon y no lo ha conseguido. Así que bueno, de momento está liberada, pero no sabe hasta qué punto ella va a poder ser libre del todo. Bien, bien, qué lindo juego. Lo terminé el fin de pasado, no, el otro. Oh, muy bien. Muy bien, a mí me encanta Final Fantasy VIII. Es un juego que me gusta mucho, lo defiendo. Y creo que a veces se le dan muchos palos, pero es un juego de calidad. Hola, ¿qué tal, Peter? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, vamos a hablar con... Artemisa aún no ha cumplido su cometido. Probablemente trate de usar nuevamente mi cuerpo. Esta vez pienso resistirme, pero si es en vano tendréis que volver a enfrentaros a mí. Confío en que cumpliréis vuestro deber como Sids. Vale, esto es lo que me ha dicho antes. No. Mira, y aquí nos nombra a Adel. ¿Habéis oído hablar de la bruja Adel? Adel dominaba a Estar en la época de la guerra de la bruja. No se conoce su paradero. Aparentemente la gente de Galvadia pensó que yo me había convertido en bruja heredando el poder de Adel. Pero no es así. Yo recibí el poder de mi mentor a los 5 años de edad. O sea que... Sí, creo que la bruja Adel está con vida. Y sospecho que Artemisa ha liberado mi cuerpo. Para usar el de Adel a cambio. Es decir, Artemisa ha pasado de meterse dentro del cuerpo de Dea a meterse dentro de Adel. Hola, Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yeti, no sé si ando yo perdido, pero no te había visto. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, todo bien, ¿eh? Prefiero la del 6 o la del 9. Yo nunca lo jugué. El juego está bien, pero a mí la historia no me gusta. Bueno, la historia tiene algunos vacíos. Tiene algunas cosas que, como digo, tienes que poner de tu parte. Como jugador para creértelo. Pero bueno. No me habla Kistis. No me habla Kistis. Y tampoco Irvine. ¿Y si me voy? Squall, creo que debemos seguir escuchando. Creo que ya es suficiente. Bien, anduve enfermo unos días de la espalda, pero ya me ando mejorando. Me alegro, ¿eh? Mejórate aún más, señor Mati. Sé que es importante escuchar lo que Mamá Ede tenga que decirnos, pero Rinoa... Mamá Ede, ¿sabes qué le ha ocurrido a Rinoa? ¿Aquella muchacha del vestido azul? Claro, es que Rinoa es la única que no coincidió con ellos en el orfanato. La recuerdo vagamente. ¿Qué le ha sucedido? Estuvo presente cuando luchamos contra ti y después de la batalla advertimos que estaba fría e inmóvil. ¿Quieres decir que ha muerto? No. Lo siento, Squall, no creo que pueda ayudarte. Entiendo. Squall, comprendo cómo te sientes, pero eres el comandante del jardín. Los alumnos tienen derecho a conocer el resultado de su lucha y a saber qué les depara el futuro. Quiero que obtengas aquí tanta información como puedas y la lleves al jardín. Rinoa no es la única que ha luchado. Han luchado todos. Lo sé, pero... Pero, pero, pero... No es palabra digna de un comandante. Vaya. Hola, Abis, ¿qué tal? Bienvenido. El objetivo de Artemisa es el león. La conocí la noche en que me gradué de Sid y nos volvimos a ver en Timber. El misterioso poder de león capaz de transportar nuestra conciencia al pasado. Artemisa quiere utilizar ese poder. Al principio reñíamos todo el tiempo, pero eso fue cambiando. ¿Será que Artemisa quiere transportar su conciencia más allá en el pasado? ¿Qué piensa hacer allí? Rinoa, una y otra vez, te descubría mirándome y cuando te devolvía la mirada sonreías. Comprimir el tiempo. Comprimir el tiempo. Eso me hacía feliz. Es una de las magias temporales. Unifica el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué ocurrirá si lo logra? ¿Qué ocurrirá con este mundo? Pues aquí está como Squall, que está un poco como arrepintiéndose, como echando de menos a Rinoa. Dice, Rinoa, no tendremos otra oportunidad. No lo puedo imaginar, el mundo con el tiempo comprimido. ¿Ey, Squall? Está en la luna de Valencia. Esto, por ejemplo, es una expresión española. ¿De acuerdo? Entonces, queda raro. O sea, estas son las típicas cosas de la traducción que yo no utilizaría, ¿sabéis? Porque, ¿cómo os lo explico? En este mundo no existe España. En este mundo entiendo que no existe Valencia. Entonces, claro, utilizar una expresión que es está en la luna de Valencia, queda un poco mal. Bueno, la verdad es que podrían haber puesto simplemente está en la luna. Basta con impedir que León caiga en manos de Artemisa, ¿no es así? Sí, pero... Volvamos al jardín. Haré un anuncio por los altavoces. Oye, a nosotros también nos preocupa Rinoa, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no? Olvídalo. Vale. Bueno. Hay un Valencia en América del Sur también. Sí, es verdad. Hay un Valencia porque, de hecho, conozco el equipo de fútbol. Te dejo el hurquito, Yeti, que ando medio a full con el laburo. Pero te escucho de fondo. Gracias, te doy, muchísimas gracias. Con esto termina la explicación. Nuestra misión consiste en encontrar a León antes de que lo haga Artemisa. Creemos que León está en el barco de los Sids Blancos. Tenemos que encontrar ese barco, pero no sabemos dónde puede estar. Colombia o Venezuela, me parece. Bueno, igualmente. Me da igual que sea Valencia de España que Valencia de Venezuela o de Colombia. Es decir, en este mundo no existe tampoco Sudamérica ni África ni nada. Otra cosa. La bruja idea ha vuelto a su casa. Ya no es nuestra enemiga. La dejaremos tranquila. Vale. Perfecto. Entonces, ahora... Bueno, ahora tengo que ir a buscar información, me han dicho, pero... Vale. Vamos a ir con el mismo grupo. Que ya tenía puestos los enlaces. Ok, tengo que encontrar el barco de los Sids Blancos, ¿no? Entonces... No sé muy bien dónde puede estar. Entonces... Dejadme ver. Voy a utilizar una imagen. O sea, voy a... En vez de dar vueltas, voy a ver... Creo que no está muy lejos. Creo que está como encallado en un sitio. Aquí cerca. O sea, creo que está como por aquí abajo. Por el mar. Entonces... Creo que está como por aquí. Quizá en esta bahía. Vamos a ver. Yo soy de Valencia y mis colegios de por allí siempre me lo dicen. Vale. Según he visto, creo que tiene que estar como por aquí. A ver. ¡Hombre, Max! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Cómo está el señor Max? ¿Qué tal? Ya... Ya... Vi hasta... Max, vi hasta fotos tuyas con Nadia. Que sé que estuviste en Argentina. No sé si sigues por allí todavía. Y me enseñó fotos ahí... Que estuvisteis ahí pasándolo bien. Paso a dejarte un saludo y me quedo lurkeando un rato. ¿Cómo anda todo? Todo bien, caballero. Todo bien. Un placer tenerte por aquí, eh. Hola, Dokin. ¿Qué tal? Hola, Roberto. Buenas tardes, señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, amigo mío? Aunque he de decir, Roberto, que ayer estuviste en el canal, eh. Que ayer me di cuenta de que estuviste lurkeando, eh. O sea que... No tanto tiempo. ¿Qué tal? Sí, en marzo. Ahora estoy haciendo poco stream, pero con ganas de volver. Bueno. El stream volverá. El stream siempre está ahí. Lo que pasa es que a veces la vida real nos consume tiempo de stream. Y a veces es al revés. A veces el stream nos consume tiempo de la vida real. Así que lo importante es el equilibrio. ¿Vas por aquí? No, me estoy yendo ya muy lejos, yo creo. Me estoy yendo ya muy lejos. Bueno, estoy buscando un barco con un jardín barco. Dejadme ver bien la imagen. Porque. Ups, perdón. Tiene que ser por aquí cerca. Es que para llegar es complicado. Porque es un barco que está como oculto en este sitio. En este lugar. Entonces dejadme ver. Uf, es que está muy escondido. Está muy, muy escondido. Creo que sé el punto. Es que no estoy lejos. No estoy lejos. Creo que es. Creo que es por aquí. Dejadme ver. Puede que sea. Sí, puede que sea aquí. Mira, 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 mira. Aquí detrás. Fíjense. Pues no. Yo pensaba que estaba aquí. Yo estaba seguro. A lo mejor es que hasta que no busque la información. Hasta que no busque la información, no aparece el barco. Puede ser, ¿no? O a lo mejor es en otro sitio. Es que no lo sé. Estoy perdido, gente. A ver. Si voy por aquí. No, por aquí no puedo pasar. Además, aquí no hay nada. Hola, Magnus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a todos por estar, ¿eh? Muchas gracias a todos por acompañarme, gente. Es un placer teneros aquí en este humilde canal. Además, buscando un barco que no encuentro. Es que por aquí ya no hay nada. No, a lo mejor es lo que digo. Que hasta que no buscas información y te dicen algunas personas dónde puede estar y tal, no aparece. Entonces, yo creo que vamos a volver a casa de Dea. Sí, porque es que por aquí ya lo veo complicado. Sí, vamos a volver a casa de Dea. Y le preguntaremos por el barco de los Seeds Blancos. Pero, claro, ahora para volver... Qué ganas tengo, gente, de tener la nave. Bueno, realmente se llama Ragnarok, pero aquí por alguna razón la llamaban la Laguna Mob. Y es una nave impresionante. Nada más que, sobre todo por el tema de poder moverte por donde quieras. Vale, vamos a dar un pequeño rodeo. Porque creo que va a ser la manera más fácil de volver a casa de Dea. Ah, y por cierto, gente. Una noticia que os tenía que dar. Una cosa que a lo mejor algunos os habréis enterado. Puede que otros no. No, vale, pero os voy a enseñar una cosita. Porque al canal van a llegar directos de otra plataforma, de otra consola. Y quiero que le echéis un vistazo. Vale, o sea, esto va a ser un pequeño adelanto. Porque me he hecho con una Switch OLED. Ahí está. Ahí está. Vale, además de color blanco. Me la pillé con una funda también. Vale, para que no haya ningún tipo de problema. Y al final, sí, me pillé la Switch. Efectivamente. Aquí está, no sé si la veis bien. Es preciosa. La pantalla es de 7 pulgadas. Es un pelín más grande que la Switch normal. Vale, tiene 64 GB de memoria. Y bueno, pues de momento está estupenda. Está estupenda. Vale. La tengo con varios juegos. El Triangle Strategy. El Mario Odyssey. El Octopath Traveler. Y el Metroid 3. Y luego algún indie que me he comprado. Para ver cómo era el tema de la tienda y todo eso. Vale, entonces, bueno. Pues, como digo. Lo bueno es que veis. Aquí está. Encendida. Ahí está. Y nada. Pues, oye. Me lo merezco, ¿no? Yo creo que... Al menos por... Yo qué sé. Por todo mi esfuerzo en mi vida y en el canal y en todo. Pues era bueno... Era bueno tener una. Y nada. Ahora ya pues a cuidarla. A jugar. A nutrirla de juegos. Y... Y ya está. Entonces una cosa... Solucionada. Y nada. Ando jugando sobre todo en modo portátil por las noches. Y me parece una consola que está muy bien. Sobre todo por ser muy cómoda. Por el catálogo obviamente que tiene. Porque los juegos de Nintendo solo se pueden jugar en Nintendo. Y... Ahí está. Yo la prefiero en negro. Bueno, es que esta realmente es casi negra. Es decir, mira. O sea, los... Te la enseño otra vez. Los Joy-Con son blancos. Mira. Los Joy-Con son blancos. Pero por detrás es negra. Date cuenta, eh. Por detrás es completamente negra. Y los Joy-Con son algo que se puede reemplazar. Entonces, bueno. A mí así en blanca sí me gusta. Me parece bonita. Y ya digo. Es que la mayor parte de la consola es la pantalla. Y donde va la CPU y eso. Y eso es de color negro. Así que... Ahí está. ¿Jugarás un Dragon Ball? Pues no lo sé. Es que... No lo sé. Porque la verdad que los Dragon Ball que hay en Switch son el FighterZ. Que lo tengo ya en... Lo tengo ya en Steam. Y el Xenoverse 2. Que no me hace mucha gracia. La verdad. O sea, mira que soy fan de Dragon Ball. Y que me encanta Dragon Ball. Pero... Los últimos juegos que han habido de Dragon Ball. Me han parecido flojillos. O sea... A ver. Que no es tan mal. Que hay mucha gente que le gusta y tal. Pero... No sé. No sé. No me convencen tanto. Como los juegos antiguos. Los de Super Nintendo. Play 2. Etcétera. Vale. Nada. Voy a preguntar a Edea. Por si acaso. Oye. Espera. Y si guardamos. Es que a lo mejor Edea juega a las cartas. Gente. Vamos a guardar. El Xenoverse no me gusta mucho. Ya. Yo... Tampoco me convence. Por eso digo que... Creo que las buenas épocas de los juegos de Dragon Ball ya pasaron hace mucho tiempo. Especialmente con Playstation 2, ¿no? En Play 2 había... Joder. Estaban los Budokai. Budokai y Tengaichi. O sea... Era otro rollo. Estaba también el Super Dragon Ball Z. Que era más... Tipo Street Fighter. A ver. Estaré aquí con Cid un tiempo. Si Artemisa llegara a tomar mi cuerpo, ya sabéis lo que debéis hacer. ¿Juegas a las cartas? Juguemos a las cartas. Ay, mierda. Las reglas son aleatorias. Vaya. O sea, no puedo elegir yo mis cartas. Bueno. Vamos a ver. Puede que me gane. Puede que me gane. Vaya. Vaya. Me va a desplumar, idea. Joder. Me va a desplumar totalmente. Además es que no me sé esa regla de la suma. Uf. No. Me va a ganar. Sí, me gana. Uder. Claro. Es que yo no sabía que era... Claro. Claro. Esto es lo que pasa, ¿no? Menos mal que hemos guardado partida. Porque así volvemos a hacerlo. Esa regla de que las cartas que te tocan son aleatorias de tu baraja. Es una auténtica mierda, ¿eh? O sea, porque... Al menos déjame elegir yo las cartas que quiero sacar, ¿no? Dicho lo cual, ella también tenía... Con cartas muy buenas. Y encima la regla de la suma no me la sé. Así que... De momento vamos a evitar jugar con EDA. Porque yo pensaba... Que iba a poder elegir yo mis cartas. Vale. No ha pasado nada. No ha pasado nada, gente. A mí me gusta el Xenoverse, pero el FighterZ no. Como el Budokai Tenkaichi 3 de PS2 o el Hyperdimension de Super NES para mí los mejores. Buah, el Hyperdimension era una maravilla. Una maravilla. Yo se lo alquilaba, tío. Yo se lo alquilaba. El barco de León debe estar navegando alrededor del mundo. Aunque Artemisa no se... Perdón. Aunque Artemisa se proponga hallarla nuevamente, le será muy difícil. Es que no he encontrado el barco, ¿eh? Y tampoco sé dónde buscar información, ¿no? No me han detallado mucho lo que tengo que hacer. Mira por cura más más. Estoy un poco perdido otra vez. A lo mejor en el barco... O sea, en el barco. En el puente del jardín me dicen algo. Ojo, hay una revista ahí. Una Timbermaniacs. Vale. A ver. Entonces subo aquí. Y ahora... A ver. Rinoa aún está en la enfermería, ¿verdad? No irá a saber cómo sigue. Me cuesta decirlo delante tuyo y de Kistis, pero hay gente que no será tan comprensiva con idea. Pero no me habla. No me habla. Bueno, pues nada. Vamos a ir a la enfermería. Por eso que han dicho que ahí está Rinoa. Nivellur. A ver. La enfermería creo que estaba a la izquierda. Enfermería, sí. Es por aquí. Ah, es cual. Tengo que salir. ¿Puedes encargarte de la enfermería por un momento? Vale. Aquí está. Rinoa, ¿qué fría estás? ¿Te quedarás así para siempre? Tiene que haber algo que yo pueda hacer. Estabas tan llena de vida. Y ahora ni una palabra. Rinoa, quiero oír tu voz. Rinoa, quiero oír tu voz. Es como hablar a la pared. Rinoa, di mi nombre. Gracias a Gatsuru. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Hostia, ¿y esto? Elige a los miembros del grupo de enlace. Pues... Mismamente. La del pasado. Bueno, no voy a tocar... Es que esto se supone que se... Que pasan ya los enlaces con ellos, ¿no? Digo yo que sí. Vaya, tenemos otra aventura de laguna. ¿Por qué diablos tengo que hacer yo algo así? Porque no tenemos dinero. Vaya. Son pobres. Está bien, lo siento. Admito que es culpa mía que hayamos gastado tanto dinero en el hotel. Pero yo no nací para ser actor. Eso es lo que dices, pero en el fondo te hace ilusión. Venga, venga, preparaos a vuestros puestos. Este director es muy enrollado. Mira que atreverse a hacer una película con un novato como yo. Vale, vale. Tendría que estar contento porque me ha elegido a mí. Y además lo importante es el dinero. Mira en lo que me han metido. Es ridículo. Venga, deja de quejarte. Vamos, vamos. No me acuerdo yo de esto, ¿eh, gente? ¿Qué es esto? Laguna vestido de caballero. Míralo, qué bien te sienta. Esta es la protagonista. Hace el papel de bruja. Es un placer conocerlo. Ahora solo falta alguien que haga de dragón. Ya lo tengo, vosotros dos, los del fondo. ¿Sí? Ha surgido un problema. El actor que hacía de dragón está enfermo. Necesito que alguien lo reemplace. Basta con ponerse aquel disfraz de dragón y venir hacia aquí. Lo pago bien. Hola, Wind Waker. ¿Qué tal? Bienvenido. No sé ni cuál es el Taiketsu. O sea, no sé ni de... Yo jugué al Dragon Ball que usted me recomendó aquí en el canal. Que usted me canjeó, pero... No sé si se referirá a ese o a otro. Por la cara que ha puesto seguramente es una troleada. Bueno, de acuerdo. Perfecto. Esperad allí. Es la cuna del septiembre medieval. Increíble. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Empecemos. Escena 12. La bruja en peligro. ¿Preparados? Acción. Hidalgo Caballero. Protégeme del dragón. Oh, sí, sí. Yo te protegeré del temible dragón. Vaya, me estoy poniendo nervioso. ¿Y el sable pistola? No lo he utilizado desde mis tiempos de cadete. ¿Era así? No está mal. Los diálogos siempre puedo doblarlos más tarde. Venga, que entre el dragón. ¿No me oís? ¡El dragón! ¡El dragón! Por fin. Hostia. Es enorme. Fantástico. Se mueve como un dragón de verdad. Muy bien, Kiros. Vale, es que esto es un dragón de verdad. O sea, yo creo que no es que Kiros y Ward estén dentro. Pero, un momento, el disfraz no era tan grande. Vaya, Kiros y Ward se lo están tomando muy en serio. Parece un dragón de verdad. Es que es un dragón de verdad. De hecho, hay una carta que es el dragón y es este, es clavado. Oye, Kiros. No tan fuerte, compañero. Pero... Pero si es un dragón de verdad. ¿Qué? Ya decía yo que parecía muy real. ¿A qué estoy esperando? Me largo de aquí. Caballero, el dragón es todo tuyo. Caballero, déjolo. Déjolo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hey, ¿me vais a dejar solo con este bicho? No me dejará escapar. Tal vez con el sable pistola. Bien. ¿Cuál es? B4. Vale. Uf. Esto es otro de esos Quick Times Events. Vaya. Me va a matar, ¿eh? Dale duro al dragón. No me acordaba yo de esto, tío. He muerto. Aún no me ganas. Uf, no sé yo, ¿eh? A por él. A ver. Que me haga con los botones. Este es el espadazo. Y esto es cubrirme. No, pero si me he cubierto. Bueno, yo voy a dar todo el rato a atacar y a ver qué pasa. Ahora me cubro. Ay, pero si me he cubierto. Lo de cubrirse no sirve para nada. Dale. Vamos. Ya está muerto. Ahora es el momento. A correr. Vaya. Uy, qué dragón más pesado. ¿Dónde estarán Kiros y Ward? Laguna, ¿me llamabas? ¿Qué? Toma ya. Perdona que te haya hecho esperar. Toma. Vale. Ahora sí. Ya verás, bestia. Bueno, vamos allá, ¿eh? Al ataque. Dios, me encanta esta música. Qué temazo, gente. Qué temazo. ¿Por qué Kiros tiene...? Ay, no me digas que no tengo los enlaces puestos. Hay alguien que no tiene enlaces. Hay alguien que no tiene enlaces puestos. No, de hecho hay dos personajes que no llevan enlaces, tío. Lo he hecho mal antes, ¿verdad? En la pantalla... Es que no me enteré bien, gente. En la pantalla esa. Yo pensaba que al poner los personajes ahí transfiriendo, se pasaban los enlaces también. Qué bajón, ¿eh? Bueno, pues nada. Qué fail, ¿eh? Es que no lo han explicado bien. Yo pensaba que poniendo ahí los personajes como con la flechita hacia Laguna Kiroshi Ward, pues automáticamente los enlaces se transferían. Es que si no, ¿qué sentido tiene? Por eso ponía al ataque un momento. Sí, pero yo pensaba que estaban hechos bien los enlaces. Entonces esto me condiciona mucho, porque encima aquí tampoco tengo muchas magias. Tenía que haberle dado un momento, sí. A ver, tampoco creo que sea un combate muy difícil este. Pero bueno. Típicas cosas que si no las sabes, pues la cagas. No, pero no está bien explicado, porque... Quiero decir, ¿de qué me sirve entonces si no poner ahí a Irvine y a Kistis si no es para transferir los enlaces, ¿no? Es como que yo he dicho, es tan obvio que automáticamente se transfieren. Hola, Raidon. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted, señor Raidon? Espero que no me dé problemas el round, ¿eh? Pero bueno. Además que los Guardian Force no van a ganar pH, los de... ¿Cómo va esa Switch? Bien, bien. Ya te digo que la tengo aquí. Segundito. Te la voy a enseñar, señor Raidon. La Switch. Ahí está. Ahí está. La OLED. Ahí está. ¿Qué le parece? Tengo que curar a... Sí, sí, sí. Al final me he hecho con una Switch, correcto. Con una OLED. Y además que así al canal, pues ya pueden llegar juegos. No lo cures y usa límite. Ahora solo falta un F0. Sí, ¿verdad? Sí. Yo me la compré hace dos semanas, la OLED. Sí, yo, pues ya digo, me la he pillado. Cuatro juegos, lo he dicho antes. De hecho, tengo aquí dos. Y luego, esta tarde, tarde o noche, tengo que ir a por los otros dos. Tengo en físico el Triangle Strategy y el Mario Odyssey. Y luego tengo que ir a la tienda a recoger el Metroid Dread. Y el Octopack Traveler. ¿Vale? Eso es un poco el pack de... De iniciación. ¿Vale? Con esta funda. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Así que nada, al final... Había que hacerlo, gente. Ah, y también me he pillado... Este mando. Con cable. Por supuesto. De Switch. Mando con cable. Ahí está. Vale, a ver si no me mata el dragón aquí por enseñar la Switch. Vamos a tirarle que tal de nuevo. Yo también la tengo. Es hermosa. Sí, es bonita. Es muy bonita. Además que la OLED es la mejor versión, que yo sepa. Vale un pelín más cara, pero te trae más almacenamiento. La pantalla es un poco más grande. O sea que... Está muy bien. Y la pantalla, por supuesto, es OLED. Es de más calidad. La Switch flamenca me gustaría comprarla, pero sé que la voy a usar poco o nada. Es la PS5 y la uso poco. Yo tengo el Zelda Breath of the Wild. Yo es que el Breath of the Wild lo tengo en Wii U. Ya me lo pasa en Wii U. Sí, al final... He tenido un mes bueno en el trabajo y entonces, pues oye. Creo que... Darme un capricho. Pues oye, me lo merezco. Sí, es un mando Ori. Es un mando Ori. Vamos a ver... Es que no tienen límites, creo, eh. Creo que Kiro si hoy... Sí, no me sale para el límite. De momento no necesito más. Sí, además que ya digo que no hago más que ver cosas de Switch y que la Switch es muy cómoda para jugar indies y que es una consola híbrida. Entonces, pues bueno. Al final hemos hecho un esfuerzo y ahí está, ¿no? O sea, ya tenemos la máquina. Ahora ya, pues... A jugar y a disfrutar. Están muy bien los Ori. Sí, además es un mando bastante barato. Bueno, lo compré porque... Digo, para tener un mando y no tener que usar tanto los Joy-Con, por si hay algún problema de drift o lo que sea. Pues ahí está, ¿no? Voy a tirarle una magia libre ahora, yo creo. ¿Vale? Para ver cuánta vida le queda. Vamos a ver. Ya, pues tiene mucha vida, ¿eh? Le queda 14.000 de vida. Es que al final... Claro. Es que ha sido una cagada, gente. Lo de no ponerles... Enlaces a Kiroshi Ward. Que no me he dado cuenta, ¿eh? O sea, voy a estar aquí tres años para matar al dragón. El mando está bien para usar la de consola de mesa. Sí, ya te digo que la Switch tiene como muchos... Ay, que esto le cura, ¿vale? Que la Switch tiene como muchos ajustes, ¿no? Muchas maneras de jugar. Y nada, pues al final hoyo. Creo que yo siempre, o casi siempre, he apoyado a Nintendo. Entonces, iba tocando. La tiene así mi sobrino. Yo ya te digo, es que al final... A ver, yo de Nintendo he tenido todo lo de Nintendo. Todo. Menos la Wii. La primera Wii no la tengo. Ni tengo interés en comprarla porque Wii U ya es retrocompatible, ¿no? Entonces... No sé yo si este límite hace mucho daño, ¿eh? Pero bueno. O sea, yo he tenido NES. Tengo NES. Tengo Super NES. Game Boy. Game Boy Color. Game Boy Advance. No sé si el fuego le curará, pero bueno. GameCube he tenido también. Nintendo 64. Wii U. Y ahora Switch. Ah, y la DS. Claro, DS y 3DS también, por supuesto. No, no te preocupes, Gatsuru. Si hay alguna ofertilla, puedes dar el dato. O sea, no es... Ya sé que no es por hacer publicidad. Pero sí, están sin IVA, sí, es cierto. Hola, Squaris Lloyd. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, a un dragón le tendría que curar el fuego, en teoría. Pero como este... Es un poco raro porque le cura a Ero. No sé yo si el fuego de Ifrit le va a curar. Vamos a probar. Sí, le cura, ¿veis? Es que soy el mejor jugador de Final Fantasy de la historia. Vale, este se me muere. Mataballenas. El especial de War se llamaba Mataballenas. A mí de Nintendo solo me falta la Wii U, dice Gatsuru. Yo no sabía muy bien si... Si pillarme la Switch porque tengo la Wii U. Pero simplemente por los cuatro juegos que ya tengo, que ya me he pillado, como os he dicho, ya me merece la pena. Pienso. A ver, el Octopath Traveler es cierto. Es cierto que lo puedes jugar en PC. Pero yo creo que el Triangle Strategy, el Mario Odyssey y el Metroid Dread son ya tres juegazos geniales para inaugurar la consola. De segunda mano está prohibitiva. Y peor que se va a poner de absurdo. O sea, de hecho, Wii U, ten en cuenta que como es una consola que vendió poco... Vale, hay muy pocas unidades en el mundo. Pues... Precisamente va a ser más complicado encontrarla. No es como, por ejemplo, la Wii. Que Wii vendió ciento y pico millones. Y por eso comprarte una Wii a día de hoy es muy barato. La primera Wii. Pero la Wii U... Y además en buenas condiciones, que esté bien el GamePad, que esté sin... Sin rayajos en la pantalla... Perdón. Etcétera... Va a ser complicado. Pídate el Rabbids, que por 20 lo tienes. ¿Merece la pena ese juego, Raidon? O sea, lo he estado viendo. Lo he estado viendo un poco. Es como un XCOM de Mario y Rabbids. Pero me refiero... ¿Es un juego que realmente merece la pena? O sea, es... Sé que es táctico y todo eso, pero... Me refiero a esos juegos exigentes y... Si es una buena compra, si te da muchas horas... La Wii este año subió. Sí, es muy divertido. A 20 euros me imagino, Raidon, que me lo dices en... En Amazon, ¿no? O algo de esto. No entiendo. Te lo pregunto porque es que luego tengo que ir... Al game... A recoger... El Metroid Dread y el Octopath Travel. Entonces, si en la tienda lo tienen a 20. Va a salir ahora la segunda parte del Rabbids. Tiene una curva de dificultad que no está mal. Vale, vale. Vale, pues echaré un vistazo. Sí, he visto que en... En Amazon está 19. O sea que... Realmente eso no es dinero. Como quien dice. Es que este dragón tiene muchísima vida y yo solamente tengo un tío que pega. Que voy a estar spameando que tal todo el rato, pienso. Es lo que más daño hace al final, gente. En game está a 25. Vale. Si te compensa. Me da un poco igual. A ver, no lo sé. Ya veré de momento. Tampoco tengo prisa porque, joder, ya... Es decir, la consola, la funda, el mando y cuatro juegos ya es bastante desembolso. Pero, bueno. Ya veremos, ya veremos. Es que no me quiero volver loco, gente. Porque, claro, al final ahora... Todo esto es muy bonito, pero todo cuesta. Con esos cuatro juegos ya vas tirando, sí. Sí, pero bueno. Tampoco 20 urillos más por el Rabbid si merece la pena. ¿Sabes? No me... No me cambia mucho la situación financiera. Luego también te voy a decir una cosa en contra. Una cosa que no me ha gustado nada. Que es que la tienda, la tienda virtual, la ESO, es mucho más fea que la de Wii U, eh. De hecho, os diría que es hasta más fea que la de 3DS. Es como súper simplón todo, ¿no? Entonces, sí que... A ver, no pasa nada porque al final cumple su función. Pero yo esperaba un poco más de... No sé. De que estuviera currada la tienda. Sí que es cierto que hay más ofertas, que hay más indies, que... Puedes pillar juegos desde un euro y cosas así. Pero sí. La tienda de Switch... No sé. O sea, yo que estoy acostumbrado pues a Steam. O estoy acostumbrado a... A yo que sé. A GOG. O a la tienda de PlayStation mismamente, ¿no? Pues la de Switch es bastante sosa. La tienda me da que van para atrás en vez de mejorarlo. Yo también compré la consola. Mando, funda, cristal templado, grips, más juego. Sí, a mí el cristal templado, el vamos, el protector de pantalla me viene. Me vino con la zona. Está incluido. Y de hecho se lo he puesto. Pero otra cosa que no me gusta... Es que... Los juegos de NES y de Super Nintendo... Y creo que también de Nintendo 64... Solamente se pueden jugar en modo de suscripción, ¿vale? En modo de estar suscrito al online. Y eso es algo que me parece un bajón. Me parece mal. Porque a mí siempre me gusta tener los juegos en propiedad. No bajo suscripción. De modo que... Creo que está mal. Creo que está mal. Porque en Wii U, por lo menos, yo me podía comprar mi Mario Kart. Me podía comprar mi Zelda Majora's Mask. Me podía comprar, yo que sé, mi Super Mario 1. Mi Metroid de Game Boy Advance, etc. Y me lo quedo para siempre. Sin embargo, aquí es como... No, lo que es la consola virtual... Solamente puedes jugar mientras tengas activa la suscripción de Nintendo Online. Y eso no me gusta nada. Creo que tendría que haber una opción para poder comprar esos juegos individualmente. Estamos un poquito mal, ¿eh? De vida. Esto le he hecho bastante daño. Bastante daño le he hecho. No, no me digas. Vale, ya estoy muerto, gente. Ya estoy muerto porque no tengo comando objeto. Ahí está. Esto se va a venir. Sin enlaces. Es que sin enlaces no puedo hacer nada, gente. No puedo defender solamente de Laguna. Ha sido una cagada, pero también hay que decir que está mal explicado. Que está mal explicado ese menú. Directamente tenía que haber puesto un cartel en plan... Oye, pues... Pasa los enlaces de un personaje a otro para no sé qué. Pero es que no estaba hecho. Entonces... Voy a ver si puedo cambiarlo ahora. Claro, vamos a tener que ver otra vez toda la parte de Laguna, gente. O sea que tengo que ir a la enfermería de nuevo. Sube. Y volver a repetir el combate. Esto ha sido una cagada, pero... También os digo que es que... No está bien explicado. Porque además, si no, ¿qué sentido tiene? Que yo haya puesto... A Kistis y a Irvine en ese menú. En la casilla de Kiros y War. O sea... ¿Qué diferencia hay de no haber puesto a nadie? ¿Sabes? Además, yo decía... Bueno, esto será para pasar los enlaces. Entonces, lo que había que hacer pensaba que ya estaba hecho. Pero no. Ahora lo vais a ver de nuevo. Encima, ahora voy a tener que hacer todo lo del dragón de nuevo. Uf. Estas cosas pasan. Vamos a ver si podemos hacerlo rápido. Venga. Esto ya lo hemos leído antes. Así que lo pasamos rápido. Fijaros en este menú que viene ahora. Aquí te pone enlace al pasado. Entonces, yo como es enlace... Yo digo, vale. Esto servirá para pasar igual que Squall aquí le está pasando sus magias y todo. Y sus Guardian Force a laguna. Pues yo decía... Coloco aquí... Irvine. A Irvine. Coloco aquí a Selfie y ya está. Pues no. Hay que transferir... Uno a uno. Creo. Es que tampoco te deja. O sea, no puedo mover a la izquierda. De hecho, creo que es que no puedo hacerlo de otro modo. No. No me deja. O sea, no puedo seleccionar ni a Laguna, ni a Kiros, ni a Ward. Entonces, yo daba por hecho que ya estaba... Todo bien. Es que no hay nada que puedo hacer. Ah, es así. Ahora, cuando vaya a luchar con el dragón y ponga un momento... Me imagino que ahí podré cambiarlo. Venga, vamos a pasar esto rápidamente. Bueno, aquí básicamente esta historia es que... Laguna, Kiros y Ward se han quedado sin un chavo. Se han quedado sin un solo céntimo. Porque han estado por ahí... Que si en el hotel, de vacaciones, no sé qué. Y Laguna se pone a trabajar como actor para ganar un dinerillo... Que les saque de pobres. Vale. Lo que pasa es que el dragón tiene muchísima vida. Es que incluso con los personajes con enlaces... Es un combate largo. Venga. Venga, rápido. Que baje ya el dragón. Ah, bien. Vale, ahora viene lo del combate... Tipo Quick Time Event. Venga. Vamos. Oye, ya son tres hits que le he dado. Esto debería haber contado. La música es como de cine antiguo. Vale. Ya está. Vale. Hombre, ¿qué tal, Odd? Bienvenido. Buenas tardes, señorito Yeti. Buenas tardes, señorito Odd. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver. Ahora viene el punto importante. Es lo de un momento. Toma golpe. A ver. Un momento. Vale, es que mira. Había aquí hasta una esfera para guardar. Claro. Es que ahora sí. Ahora sí, gente. Vale. Y ahora enlaces. Relevo. Lo que hay que hacer es... Claro, pero es que no puedo. Es decir, habrá que hacer los manuales. Qué jaleo, ¿eh? Claro, ahora cuáles eran los enlaces que tenían puestos Kistis y Irvine. Ni idea. Vale, pues a este le voy a poner... Mira, tengo Alejandro. Voy a poner Alejandro, Cerbero... Y Leviatán. A este le voy a hacer que se centre en... Vitalidad. Reto. Sí, voy a ponerle algún Guardian Force más. Que me perdí. ¿Y quién se compró la Switch? Yo tengo la Switch, señor. Por ser usted, señor Odd, la vuelvo a enseñar por tercera vez. Vale, no tardo en nada. Aquí está. Ahí está. La OLED. ¿Qué te parece? Ahí está. Vamos un poco... Completando el parque de consolas. A ver, esto voy a ponerlo bien. Perdón, perdonad que la funda es importante. Guardarla bien en su funda. Ahí está. Vale. Vale, voy a ponerle algún enlace más. Algún... Le voy a poner, yo creo... Iba, hermanos, hermanos. Hemos dicho este que está centrado en la vitalidad. Bien. Vale. Va a ser como el curandero. Y luego... Enlaces de guard. Shiba, Shiba, Sirena, Rubí y Eolo. Y ahora le ponemos... Fuerza. Magia. Guardia Force. Extraer. Aunque bueno, podría ponerle también... Sí, voy a ponerle objeto porque no se extrae nada. Resistencia más 40. Poder mágico más 20. Y espíritu más 20. Vale. La mía sigue en la tienda. ¿Y qué tal con ella? Muy bien, la verdad que muy bien. Es una maravilla. Es decir, es tan cómoda. Es tan... No sé cómo decirlo. O sea, al final era un poco lo que imaginaba. Es una consola muy cuca. Muy... Pues oye, es muy cómodo el decir, pues mira, estoy jugando en la televisión, pero luego, yo que sé, me duele la espalda, me voy a tumbar en la cama y sigo jugando desde la cama, ¿no? En modo portátil. Está bien. Además, la consola ya tiene unos cuantos juegos exclusivos que yo creo que hace que merezca la pena. Y sobre todo, como dije, cuando ya salga Zelda Breath of the Wild 2, pues mira, ya tengo la máquina y ya podré disfrutar de ese juego en condiciones. Así que... Había que hacerlo, yo creo. Vale. Una. Ah, mira, tengo puesto lo de ningún encuentro. Vale, vamos a cambiarlo por... PM más 40. Sí. Joder, mágico, sobre todo a tope. Y ahora el tema de las magias. Ah, no, mira, aquí los tiene... Claro, es que no se puede tener magias hasta que no tienes Guardian Force. Vale, ya está bien, en teoría. Qué envidia me da. Bueno, ya te digo que yo no soy mucho de... De invertir en esto. O sea, no soy mucho de... Voy a guardar, por cierto, por si acaso. O sea, no soy mucho de... De gastar demasiado en videojuegos. Lo que pasa es que, claro, que... Cuando sale una magia... O cuando ya llevo un tiempo en el mercado y te interesa, pues hay que comprarla. Y si es posible, nueva. Porque, ¿sabes lo que sucede? Que en el futuro... Tú imagínate que en el futuro, cuando ya Switch esté descatalogada, me quiero hacer con una. Pues ya es una de segunda mano, ya no sabes cómo está la batería. A ver cómo está la pantalla, si tiene rayones o no. Es como lo que está pasando ahora con Wii U, ¿no? Que realmente... Ahora hay gente que se quiere hacer con una Wii U y están subiendo de precio. Una cosa es cómo está la consola, otra es cómo está el Gamepad. Entonces, ya digo que... Prefiero tener mi unidad, hacer el sacrificio de comprarla. Tenerla bien cuidada, bien en su funda y ya, pues oye. Consola para la posteridad. Pero ya te digo que yo tampoco soy mucho aquí de volverme loco en plan ¡Oh, sale una consola! Me la compro. De hecho, fíjate que Switch... Switch salió a finales de 2017, si no recuerdo mal. Y estamos en mitad de 2022. A ver. Vamos a ver. Vamos a empezar con el cristal de nuevo. Vamos a tirarle también a Eolo. No, Eolo no, que le cura. Sí, va. Y magia. Vamos a ver. Voy a poner coraza. Me voy a esperar a que llegue el Zelda, pero sobre todo por ahorrar que ahora no puedo. Para mí es muy cara en sus juegos, no es rentable para mi presupuesto. No, sí. Ya digo que... Es una máquina cara y sus juegos son caros. Pero... ¿Sabes lo que pasa? Que es que... Tampoco quería jugar a sus juegos emulados. Porque la emulación de Switch... Es decir, se puede jugar. Pero hay que hacer ahí mil ajustes por cada juego. No va del todo fluido. Hay algún tironcillo. Y la experiencia no es igual. Entonces... He preferido un poco... Como digo... Voy a poner... ¿Puedo poner freno al dragón? He preferido ya hacer el esfuerzo y ya está. Sí, Urin, sí. Sí. Madre mía. Es que sabéis lo que pasa. Que estáis entrando uno a uno y me estáis haciendo la misma pregunta y ya estoy aquí como mostrando la consola 27 veces. Vale, pero por ser el señor Urin, se la muestro también. Aquí está, Urin. Ahí está. Ahí. La OLED. Y ya no la enseño más. Voy a pausar el juego, gente. Porque si no, el dragón me va a matar. Además, Urin fue... Oye, Yeti, que no la he visto. No, no, ya no la enseño más. Urin fue uno de los que me dijo que la pillase a pesar de que tuviera la Wii U. Voy a invocar a Alejandro. Vamos a ver. Eso voy a invocar aquí ahora qué tal de nuevo. Y... No creo que la envenene, pero bueno. Vaya pantallote. Ahora ya te puedo ganar al Crash Team Racing. Sí, es verdad. Es verdad. No lo tengo, pero sí podría ser. Lo que me sorprende mucho es la emulación de Dreamcast. Pensé que seguía igual de verde que hace años. Yo, ya digo, gente, que es que al final... A ver, a mí Nintendo me gusta. Nintendo me gusta. De hecho, la consola de Nintendo que más me decepcionó fue la Nintendo 64 por la expectación... Por la expectativa, mejor dicho, que yo tenía en aquel momento. ¿Vale? Y de Switch, ya digo, han pasado 5 años del lanzamiento de la consola. Sé que no tardan mucho en sacar una Switch 2. Vale, me imagino que incluso se puede anunciar al año que viene o algo de eso. Pero he dicho, mira, hay una Switch OLED que es la mejor versión. Hay ya varios juegos que me interesan. Yo creo que era el momento. Yo tengo emulador de Switch funcionando perfecto en PC, corriendo el Zelda en 4K. Yo me sí compré la Switch OLED y prefiero jugar ahí. Claro, es que realmente como que gusta más jugar en... en la máquina para la que ha sido creado el juego, ¿no? Yo la emulación... A ver, depende del juego. Me iba bastante bien, o sea, podía jugar a muchos juegos. Pero al final es como que digo... ¿Sabes? Mi pensamiento es... El juego ha sido creado, ha sido pensado para ser utilizado en la consola. Igual que muchos juegos de la Wii U se disfrutan más en la Wii U que en emulación. Entonces al final, pues, creo que merece la pena. Y los juegos U-Rin han sido el... Mario Odyssey, Triangle Strategy, Metroid Dread y Octopath Traveler. Esos cuatro. Ladrincas emula casi por completo. Sí, sacará una Pro, pero que ya... No sé si la Pro tendrá juegos exclusivos de Pro. ¿Sabes? O ya será... Porque para mí cuando una consola ya tiene juegos que te exigen tener el modelo Pro es como si fuera otra máquina distinta. De hecho, creo que en 3DS hay algún juego como el Xenoblade que... que solo lo puedes jugar en la Pro. Madre mía, no has cogido ninguno malo. No, no, no. Lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. Hay el Metroid Dread entre pecho y espalda. Y el Wind Waker que habrá visto tan sencillo pasarse el... el Metroid Dread. Salud. Tío, ¿quién tiene Leviathan? O no he puesto Leviathan. Es que soy capaz de no haber puesto Leviathan a nadie. En 3DS solo hay dos juegos o tres que solo vayan en la New. El Xenoblade, un Fire Emblem Warriors y no estoy seguro si alguno más. Los que tienen la caja negra. No, es que Leviathan... Claro, Leviathan está muerto, tío. Y no se puede utilizar resucitador de los Guardian Force. Voy a tirar hermanos. que apago el directo y me voy a por ella. Nada, pero que ya digo que al final ha sido algo excepcional. No os penséis que yo me voy aquí comprando consolas y juegos así. Ala. ¿Sabes? Entonces, ha sido algo excepcional. Los Monster Hunter van más finos, pero no son exclusivos en sí. La emulación de la consola virtual de Super NES es exclusiva también, sí. Y luego, por ejemplo, hay un juego de 3DS que es el Hyrule Warriors que también está en Wii U, yo lo tengo en Wii U, pero la versión de 3DS va mucho mejor en una Wii U 3DS que en una 3DS normal. Hombre, lo que es seguro es que el Zelda va a ser para esta máquina, o sea, va a ser para las Switch que hay hoy en día. ¿Sabes? Para cualquier modelo de Switch que hay ahora mismo, o sea, sea Switch Lite, Switch normal o Switch OLED. Entonces, ya con eso está amortizado. No me da cuenta de que estaba muerto Leviathan. Es que, claro, esos del día anterior no me acordaba, tío. Yo pensaba que aquí, en este Final Fantasy, te iban curando un poquito, es decir, cuando pasa un momento del juego así como largo y vuelves otra vez al jardín, pues que deberían estar todos los Guardian Force curados y todos los personajes. Pero parece que no ha sido así. Mira, si vale hace mucho daño. Es que no tengo hielo. Sí, sí tengo hielo. Hielo más más no tengo. Vale. Yo creo que el nuevo Zelda sale con la nueva máquina y compatibilidad con la Switch. Puede ser. Eso hicieron un poco en Wii U, ¿no? Que el Breath of the Wild 1 está para Wii U y también está para Switch. Qué buenos tiempos cuando todo el mundo tenía el Monster Hunter en su 3DS. Tremendas partidas se armaban. ¿Vosotros pensáis que la Switch Pro va a tener juegos exclusivos que solo funcionan en Pro? Porque es que entonces para mí ya sería como otra consola. Sería como la siguiente generación de Nintendo. ¿Entendéis? Cuando una consola ya te pide una máquina nueva es para mí como si fuera otra generación de esa marca, ¿no? Hola, Bowya. ¿Qué tal? Bienvenido. Mira, Raidon piensa que no. Se haría en el Harakiri. Dice WinWay. Hombre, a mí me fastidiaría porque ahora que tengo la OLED tú imagínate que me dicen no, no, que ahora sacamos una nueva que va a tener juegos exclusivos que solo funcionan en esta. Le diría, tío. Yo creo que eso no va a ser así. Eso pasó con el Twilight y con el Breath. Desarrollados para dos consolas que fueron fracasos comerciales. A la Switch viendo el nivel de ventas actual aún me queda bastando. Menos mal. Me tranquilizáis. Menos mal. Oh. ¿Cómo está el señor OCTV46? Bienvenido. Larga vida a usted. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. No creo que sea alguna pro, dice Max. De acá ya se viene nueva consola y no solo una iteración de la Switch. Sí, yo pienso igual, realmente. Yo pienso igual. Y además es lo que he dicho antes, que el tema de hacerte con una Switch creo que es importante porque digamos que las consolas de hoy en día que no son tan duras como eran las consolas antiguas, o sea, no son tan duras como la Super Nintendo, como como la Genesis, la Marribe, etc. Creo que es mejor hacerte con una unidad nueva porque las consolas de hoy en día, las actuales, pues nunca sabes cómo están de utilizadas, nunca sabes si te van a leer los discos, nunca sabes cómo han sido cuidadas. Entonces me parece más riesgo comprar una máquina de segunda mano de las actuales que de las antiguas. Y por eso, en el caso de la Switch, yo digo, es que la Switch realmente es algo muy delicado, ¿no? Es los Joy-Con que estén bien, los contactos con el dock, con las ranuras de los Joy-Con para conectarlos a la pantalla, la propia pantalla que no esté rayada, la batería que esté bien y dure y tenga mucha vida. Entonces son un montón de cosas pequeñas que a mí, por ejemplo, me harían desconfiar si la comprase de segunda mano. Y por eso es mejor pillar la nueva. No creo que salga tan pronto la nueva consola por la ventana de lanzamiento que tiene la Switch OLED. No tiene ni el año. Sí, eso es cierto. Nintendo tiene historial con eso, con la 3DS y la 3DS XL, etc. Sí, yo estoy, mira, lo que dice Max, yo estoy con Max. Yo creo que la anuncian en 2023 y aparece en 2024. Algo de eso. O a lo mejor aparece en Navidad de 2023, algo así. La anuncian a comienzos de año para salir en Navidad con el Zelda Breath of the Wild 2. Sí, puede ser. Puede ser algo así, yo creo, sí. Vale, fuera cura. Tal y si va. Venga. Yo solo pido que tarden porque todavía no tengo mi Switch. Nada, pero eso da igual porque aunque salga mañana tú puedes tener la Switch, puedes hacerte con los juegos y tal, o sea, todavía se puede comprar. Pero ten en cuenta que ya han pasado cinco años, más o menos. Bueno, un poco menos, ¿no? 2017, si salió a finales, pues sí, en 2022, como en noviembre o por ahí, creo que Switch cumple cinco años. Entonces ya lo normal es que te la saquen la siguiente Switch, pues en 2023 o 2024. Como tú dices, la quiero nueva. Yo te lo recomiendo. Te recomiendo que la pilles nueva porque, ya digo, es que es una consola muy delicada. y te la pilles imprescindible con una funda y con un protector de pantalla. Porque yo pregunté y dije, oye, chavales, la Switch, la pantalla se raya? Y mucha gente me ha dicho que sí, que incluso el día uno de meterla en el top, la consola ya tenía algún rayajo. Entonces, le he puesto el protector y la funda y todo perfecto. Ah, fue a principios. Yo pensaba que fue a finales de 2017, pero puede que sí, Max, no sé, no, te lo he dicho un poco de memoria. Con la cuota de mercado que tiene Switch que ha superado a PS4 en Estados Unidos, en la mitad de tiempo sería pegarse un tiro a hacer comprarse otra consola a la gente. Y más que en 2023 la PS5 y Series X empezará a despegar también. Y lo que no sé, Yeti, es para qué has cogido la Switch teniendo una Wii U si todos los juegos gordos están en la Wii U. Por un, ¿sabes por qué? Por un cabrón de la Rioja, que me la recomendó. Un cabronazo ahí por ahí, en la tierra de los vinos. A Switch le quedan tres años mínimo. Perfecto. Entonces, hecho bien. Salió a finales de marzo de 2017. Vale, vale, pues fallo. Entonces, ya tiene cinco años. Yo no, que soy de León. Tengo que ir dentro de poco a León. Tengo que ir dentro de poco. al barrio húmedo de tapas a comer como un gordo. Por fin se ha muerto el dragón. Mucho vino beben en la Rioja. ¿Sabéis también otro motivo por el que me la he pillado? Porque como ya no hay consolas portátiles como tal, es decir, ya no se ha continuado con la siguiente consola más allá de PS Vita y Nintendo no ha seguido con la serie de 3DS, digamos que lo que hay portátil hoy en día así nuevo es el juego móvil que no me hace mucha gracia y la Switch. Entonces, la Switch es una consola tanto de sobremesa como portátil y es como yo la considero mi portátil. O sea, yo pienso que me he comprado más una portátil que una consola de sobremesa porque para irme ahora de vacaciones o para un viaje o lo que sea pues es perfecta. Es perfecta porque la batería dura mucho, los juegos se ven bien, es una consola medianamente potente aunque no es tan potente obviamente como las nuevas pero no sé, es como tener ahí otra portátil en la que los indies van muy bien y oye, está bien. Dice Laguna, ¿cuántos hay? No se terminan nunca. Larguémonos de aquí. A ver. ¿Qué es aquello? No puedo cortar la conexión. ¿La conexión? ¿Skual, eres tú? Sí. La conexión, así le llamo yo a esto que hago. Ya sé, debo estar dormida, por eso no puedo controlar mi poder. Perdona, Skual, préstame tu espíritu por un momento más. Devuélvemelo ya. De modo que tampoco está aquí. Mira, esa es idea de joven. ¿Qué le ha ocurrido a León? Claro, aquí estamos viendo a idea de joven. Entonces, ya podemos descubrir o saber que cuando tenemos esos flashbacks de Laguna o esos sueños, realmente lo que estamos es viendo el pasado. Entonces, todas estas aventuras de Laguna, Kiros y Ward, sucedieron hace muchos años. ¿Qué le ha ocurrido a León? La secuestraron los soldados de esta. Desde entonces, he venido tratando de entrar en Star una y otra vez. ¿Estarán buscando sustituta para Adel, la bruja de Star? Sí, eso es. ¿Es tu hija? No, pero la quiero tanto. Ay, lo quedaría por oír su voz. Yo quiero oír la voz de Rino. ¿Qué te sucede? Nada, es el duende. Yo creo que la Switch es más portátil que sobre mesa, pero hay juegos que es preferible jugar en sobre mesa como el Sniper Elite 2 en portátil me cuesta mucho jugar. Por cierto, te pasarás el Cyber Shadow en Switch, ¿no? Pues he visto que está. Lo que pasa que de momento voy a ahorrar un poco porque me he gastado mucho. Pero he visto que está y me seduce. O sea, es un juego perfecto para esa consola. O sea, que no lo descarto, señor Urin. Aunque sea en el pasado, quiero oír su voz. Quiero verla sonreír. Y entonces, quizá pueda rescatarla. El pasado no se puede cambiar, es algo que he aprendido. Cuando me llevaron a Estar, el tío Laguna salió a buscarme. Fue por eso que cuando murió Rain, no, o Raine, no pudo estar a su lado. Y mira que le habría gustado a Raine mostrarle su bebé recién nacido. Lo llamaba Laguna Laguna, por eso quise cambiar el pasado de modo que él se quedara en el pueblo. Pero fue inútil. No he logrado volver a ese instante en mi vida. Y además, solo puedo transportarte a la mente de personas que conozco. Lo siento, Squall. Está por cortarse la conexión. Trataré de hablar de nuevo contigo en otro momento. Todo esto es un truco de león, ¿no? Entiendo. Yo, por ejemplo, Fire Emblem no me veo jugando ya en sobremesa, solo el de Gamecube. Pero por culpa de los de 3DS, para mí Fire Emblem es full portátil, dice Wind Waker. Sí. Sí, además es una saga que empezó en portátil, que empezó en... Que yo sepa en Game Boy Advance, ¿no? Yo, por ejemplo, los dos de Game Boy Advance los tengo en la Wii U. Entonces puedo elegir. Los puedo jugar en sobremesa o los puedo jugar en portátil. Bueno, portátil dentro de casa. Ya sabéis, es la Wii U. A mí me gusta lo mismo con Pokémon. Me pasa lo mismo con Pokémon, dice Eurin. Lo he jugado muy poquito en sobremesa. El Fire Emblem lo habré jugado un 60% en portátil. Uf, qué calor hace ya, gente. Madre mía. Lo que yo quiero es oír la voz de Rinoa. Si viajo al pasado, podré verte y quizá pueda cambiar tu historia. Eleon, Eleon, ¿me oyes? Envíame al pasado, al momento en que Rinoa quedó así. Es que está como en coma, ¿no? En España empezó en portátil. En Japón empezó en Ness, si no me equivoco. Ah, vale, vale. No sabía, no sabía. Eleon, ¿no me contestas? Estás en el barco de los Sids blancos. Los Sids blancos, los Sids de Edea, los Sids de Edea. Ya lo tengo. A lo mejor Edea sabe dónde está el barco. Entonces, vería a Eleon y quizá podría viajar al pasado. Ya tenemos la clave. Venga. Vamos a ver. Vamos a ir al nivel 3, creo que es. A ver. Partimos, sí. A la orden. Vale, y ahora voy con Easties y con Irvine. Digo yo que tendrán bien puestos los enlaces. Y vamos a ir al barco de los Sids blancos, si es que los encuentro. Por cierto, sé que hay gente que no le gusta, pero el Fire Emblem de Switch me parece muy recomendable. Y te lo tienes que pasar tres veces y media. La verdad es que, de momento, gente, tengo que controlarme un poco, ¿vale? Porque no puedo gastar mucho dinero. O sea, sé que hay cositas en Switch, sé que hay cosas que van saliendo también en otras plataformas. Pero digamos que por ahora tengo que hacer un ejercicio de ahorro. No sé muy bien dónde estaba esto, pero creo que me estoy yendo un poco lejos. Yo te recomiendo el Metroid Prime 4, sí, sí. Ese juego del que solo se ha visto un logo. Nada, pero de momento voy tirando, gente. De momento, ¿sabes? Con con los cuatro juegos que os he dicho, más algún indie tal, ¿sabes? Tampoco tengo excesiva prisa en... Esto no sé si sería por aquí. Yo es que creo que por aquí me estoy saliendo. No encuentro el punto donde estaba antes, porque seguro que ahora el barco está ahí. Yo conocí la saga con el Awakening, que me turbo flipó. Y juego mucho en portátil, pero algo jugué también en sobremesa. Pero una pregunta, Aurin. ¿Juegas más en portátil dentro de casa o en portátil fuera de casa? Porque yo, por ejemplo, cuando digo que juego en portátil, principalmente es cuando juego tirado en la cama. Es que por aquí no es, tío. Claro, me han dicho que pregunte a Edea. Si es que yo también estoy tonto. Vamos a preguntar a Edea. Yo creo que sí. Vamos a preguntar a Edea y luego ya a lo mejor aparece el barco. Vamos a preguntar a Edea. Esto era aquí. ¡Oh! Señor Max, gracias. Muchas gracias por esa donación. No lo esperaba. Muchísimas gracias. Fíjate que casi nunca es la primera vez que creo que veo ese icono girando de la estrella. Mil gracias, señor. No hacía falta, pero de verdad, gracias por apoyar al canal. Me he quedado loco completamente. Además, han sido 10 euros. Mil gracias, señor Max. No sé cómo corresponder a algo así. Es usted el top donador seguro. Muchísimas gracias, Max. De hecho, gente, antes ha comentado Max que está un poco menos activo en su canal, pero va a volver a los directos. Así que qué menos al menos que hacerle esta promo. ¿Vale? Gran amigo de... Bueno, es argentino, pero no vive en Argentina. Y yo le conocí gracias a nadie, así que ahí tenéis su canal. Un canal bastante pro. ¿Vale? Con camisa hawaiana y con cámara de una gran calidad. Así que mil gracias, señor Max. por esos 10 euros. A ver, juego en portátil fuera de casa, obviamente, y mucho en casa también. En la cama y tal. Podríamos decir, Urin, que usted juega en portátil por vago, como yo. ¿Sabes? Por decir, me levanto a la silla, nada, me quedo aquí tirado en la cama y empiezo a jugar ahí tumbado, ¿no? Necesito comprar camisas hawaianas nuevas. Yo tengo solo una. Yo tengo solo una. Fíjate, además esto fue mágico, Max. El único día en el canal que me puse el año pasado mi camisa hawaiana, el único día, me hicieron una raid de casi mil personas. De verdad. Me la hizo un jugador profesional de TFT y puse ahí que estaba echando una partida al TFT. Puse TFT, de Hawaia, no sé qué, mil personas me llegaron de una raid. Fue increíble. A mí lo que más me molesta de Switch es que en Level 5 no van a sacar los juegos fuera de Japón. Dice Urin, o sea, para mí es más una consola portátil pero con la ventaja de poder jugar en sobremesa si se da el caso. De hecho, depende mucho de los juegos. Xenoblade lo juego en sobremesa casi exclusivamente. Claro, yo es que, por ejemplo, The Witcher 3 o Skyrim me parecen más juegos para jugarlos en un monitor, en una pantalla, para jugarlos más en sobremesa. Que sí, que también está muy curioso jugarlos en portátil y que se ve bien, pero son juegos que quizá me gusta más admirar los paisajes y todo eso y los personajes y las armaduras y los monstruos en una pantalla grande. Yeti, para la Nintendo tienes que jugar el Tiny Barbarian DX. Juego de gráficos estilo pixel platformero y difícil como antaño. Vale, me lo voy a apuntar, Roberto. A ver cómo se llama. Como ha dicho, Tiny Barbarian DX. Me lo voy a apuntar. Vale, apuntado. Pues puede ser que juegue en portátil por vago, jajaja. La verdad es que me gusta más jugar en portátil, dice Obrin. En su día jugaba al mes más horas a 3DS que a Wii U y PS4 juntas. Yo quiero la Switch OLED porque el Zelda me gusta jugar más en televisión. Skyrim lo intenté en portátil y juego más en sobremesa. Claro, es que al final, yo por ejemplo, con esto de la Switch digo que es mejor que me pille la versión Lite que es más barata y que por ejemplo tiene cruceta o me pille una Switch OLED entonces al final le he dicho mira, yo creo que por una vez me he pillado el mejor modelo de una consola. Entonces tengo las dos opciones. Ahora tengo la comodidad de decir pues oye, puedo jugar en tele o puedo jugar en portátil y ya está. Es que además por ejemplo, el señor Raidon y compañía el grupito que tenemos a la Switch OLED perdón, a la Switch Lite a la que es solo portátil la llaman la Switch de juguete porque también es cierto que parece más de juguete parece por esos colores que le han puesto y por esas formas y tal parece un poco más de juguete. De hecho, es lo definitivo una consola que te permite elegir. Claro, claro, por eso al final he decidido eso, señor Urim. ¿Hay algo en lo que puedo ayudaros? ¿Dónde está el barco de los Seeds Blancos con el león a bordo? Mis muchachos son muy cautelosos y raramente permanecen largo tiempo en el mismo sitio. Ahora bien, si puedo deciros que los ha fascinado el paisaje de Centra. Puede que hayan anclado en alguna ensenada de este continente. Ah, Skull, lleva contigo esta carta con mi firma. Muestrasla a mis muchachos y seguramente serás bienvenido. Vale. Gracias. Claro, es decir, ahora que se está riendo el señor Raidon, simplemente ya no me podía pillar la Switch Lite porque el señor Raidon iba a decir todos los días que era la Switch de juguete, como hace con Pliskin. Y de hecho, Pliskin es el que se está planteando Pliskin tiene la Switch Lite y creo que se está planteando pillar... Bueno, le gustaría pillarse una Switch normal o una OLED. La Switch Lite me parece muy bonita, pero donde esté la OLED... O sea, que he hecho bien, señor Uri. Por una vez he elegido bien. Correcto. ¡Oh! Gracias a mi amigo Dito. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra el señor Dito? Qué enorme honor tenerle por aquí. ¿A qué estaba jugando Dito? No me digan que sigue con el Sudoku. Ahí tenéis el canal de Dito que se está pasando todo el catálogo de Game Boy Advance. Un amigo de Argentina. Así que muchísimas gracias. Dice Raidon que le parece genial para un niño esa consola, la Switch Lite. Sí. Buenas tardes. Hola, Josema. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien por acá? Hacía mucho que no lo enganchaba. Sí, también he hecho yo menos directos. No te preocupes, Dito. He estado un poco más ocupado con trabajo y historias de esas, así que no te preocupes que siempre eres bienvenido. Sigo con el Sudoku. Sí, 409 de mil niveles, pero para variar volví a jugar Mega Man and Bass. Un juegazo. ¿Sabes quién sufrió mucho con ese juego? Con el Mega Man and Bass. Sufrió mucho Agus, Charmy, creo que se llama ahora. Agus lo pasó en su canal y le costó mucho, mucho. Era su primer Mega Man. Sí, por una vez has elegido bien. La Oled me parece maravillosa. Has elegido bien, no como cuando entraste a mi canal y le diste a seguir. No, hombre, Urin, por favor. De hecho, Urin, joder, mira. Tu canal me gusta y por ello lo voy a poner aquí, ¿vale? Pasen por el canal de Urin, un hombre completamente loco que habla de Star Wars, queda último en Crash Team Racing y juega a cosas de todo tipo mientras charla. Y... No sé, a mí sí me gusta tu canal, te lo digo en serio. Me gustan los canales donde me siento así como que se puede hablar con el streamer, que hay poca gente, ¿vale? O sea, a ver, poca gente me refiero que el chat no va bajando tan rápido, tan rápido, tan rápido, que te da tiempo a leerlo todo, a responder, a hablar, ¿sabes? Entonces, a mí sí me gusta, tío. Yo, mira, esto es como le decía yo a Pliskin, que se lo he dicho muchas veces. Cantidad no es sinónimo de calidad. De hecho, es más importante la calidad que la cantidad. Yo sigo un montón de canales pequeños que me parece que hacen un contenido muy bueno. Un canal como este, sumamente ameno. Gracias, Dito. Muchas gracias, amigo. Unas 40 horas le costó, sí, sí, sí. De hecho, creo que Agus tuvo que utilizar Save State, señor Dito. Que ya sé que para la gente Argentina el Save State es como magia negra. Es como, está casi prohibido en Argentina. De hecho, si tú llegas a Argentina y utilizas Save State, te deportan, o sea, te lo preguntan en el aeropuerto. O sea, tú viajas de Madrid a Buenos Aires y en el aeropuerto de Buenos Aires te dicen buenas tardes, ¿por qué viene? Vengo por turismo. Vale, ¿utiliza usted Save State? Sí. Y te meten en el avión de vuelta. No te dejan entrar en el país, de verdad lo digo. Por aquí no va a ser. Estamos buscando el barco de los Seeds blancos. No tengo ni idea de dónde carajo estará. No, pero así todo ganó mucho respeto al terminar el juego. No es para cualquiera y mucho menos para quienes nunca jugaron un Mega Man. Sí, es que es un juego muy difícil. Es un juego muy difícil. Curiosamente, a Europa solo llegó en versión de Game Boy Advance. La versión original de Super NES no llegó. Mira, ahí está el barco. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Ahí está, perfecto. Perfecto. ¿En qué país es ese? Que no me enteré bien. En Argentina. Si tú en Argentina utilizas el Save State, si consigues entrar al país te persiguen por la calle, la policía. Pero si lo dices en el aeropuerto te deportan. Yo prefiero los canales pequeños por eso, porque puedes hablar con el streamer y muchas veces tienen mejor contenido que alguno grande. Que es grande porque genera mal rollo, dice Eury. Concretamente, el marketing fue un Mega Man pensado para fans de Mega Man. Tiene una cosa muy especial, Dito, que es que la posibilidad de jugar con Buzz, Buzz digamos que es un personaje antagonista a Mega Man, no es del todo malo. La primera vez que lo conoces es en Mega Man 7. Es un personaje muy espectacular, se puede fusionar con su, no sé si es un león robótico, que es Treble. Y a mí me gustó simplemente por eso, porque dije, guau, puedes utilizar a Buzz. Esto ya, solamente por eso merece la pena. Pero es un juego que está muy bien. Sale muy tarde para Super Nintendo, se ve espectacular, se ve muy muy bien. La versión de Game Boy Advance también es muy buena y eso sí, es difícil, es bastante complicado. Identificaos. Bueno, ya hemos llegado al barco de los Seeds blancos. Es cual Leonhardt, del Jardín de Balán, llévame ante el Capitán. Yo soy el Capitán, ¿qué quieres? Te advierto que lo que digas puede ser causa de expulsión inmediata. Quiero ver a León. Venimos de buena fe, Edea nos ha indicado el lugar. Edea, ¿por qué? Edea ya está libre del dominio de la Bruja Artemisa. Ahora está de nuestra parte, ya no hay necesidad de ocultar a León. Hemos venido para protegerla de la Bruja Artemisa. No tengo razón para creeros, abandonad el barco. Qué simpáticos son, ¿no? Qué simpáticos son. La conclusión que saco después de ganar ambas versiones es la siguiente. Bass es mejor para las zonas plataformeras, pero Megaman es imparable contra jefes. Sí. Realmente luego fue algo que Capcom implementó muy bien en otros juegos de, por ejemplo, Megaman X4. Tú puedes jugar todo el juego con Megaman. Bueno, que realmente es Megaman, pero se llama X, ¿vale? El Megaman del futuro no es Megaman, es X, a pesar de que tiene la misma apariencia y todo eso. Y puedes jugar todo el juego con cero, ¿vale? Con la espada, que es más difícil, pero más espectacular. Entonces, a mí eso me gusta porque si en un juego de acción plataformas te dan a elegir entre varios protagonistas con diferentes habilidades, se puede decir que eso está bien para la rejugabilidad. Es como que alarga la vida del juego. No tengo nada que decirte, ¿no has oído al capitán? Menudos antipáticos, ¿eh? Menudos tíos bordes. Yo que vengo aquí con toda mi buena fe. Vaya, cuánto tiempo sin veros. Este es uno de los búhos del bosque. Y este también. ¿Quién? Ah, ¿es cuál? Qué sorpresa veros por aquí. ¿Cómo estáis todos, eh? Joder, esto de hablar con la Zeta. Cuando salimos de Timber, huyendo del ejército de Galvadia, nos ofrecieron refugio en este barco. Casi morimos ahogados. Todo fue por culpa de este tío. Lo del mar fue idea suya. No digas eso, ¿eh? ¿Por qué viniste conmigo entonces? Y permíteme recordarte que el primero que saltó al agua fuiste tú. Estos dos no han cambiado en nada. ¿Y Rinoa? Luchamos juntos contra la bruja Ede. Rinoa ha estado inconsciente desde entonces. Está en la enfermería del jardín. No sé qué le ha sucedido. No hemos podido proteger a nuestro cliente, a Rinoa. Lo siento. ¿Cómo recuerdas lo que te recuerdas lo que te dije? Que si algo le pasaba a Rinoa no te lo perdonaría jamás. Y tú, y tú. Zone, basta ya. Sin duda habrán hecho todo lo posible. Sé que Squall y los suyos nunca abandonarían a Rinoa. ¿No es así, Squall? Hemos venido a este barco en busca de León para impedir que caiga en malas manos. Pero también porque pensamos que ella quizá pueda ayudar a Rinoa. ¿Has visto Zon? Rinoa se pondrá bien. ¿Acaso no lo dijo ella misma que volvería para luchar con nosotros por la independencia de Timber? Claro, es que voy a decir algo. Hola Powerblade, ¿qué tal? Bienvenido. Los de Timber, estos que luchan por la independencia de Tinder, que son los búhos del bosque, son los catalanes de este mundo de Final Fantasy VIII. Pelean por la independencia. Me recuerda un poco a eso, la verdad. Vale, pero es cual, te lo diré una vez más. Si algo le llega a pasar a Rinoa, te arrepentirás. ¿Cómo está Powerblade? ¿Cómo está el señor Powerblade? Bienvenido. A ver, dime información acerca de este barco. Ahora que deano está, no queda ni un adulto a bordo. Solo jóvenes de nuestra edad y niños pequeños. Vale, acerca de León. ¿El León no estaba a bordo? Ah, aquella chica tan bonita. Vino alguien a buscarla y no supimos más de ella. ¿Quién se la ha llevado? Era un barco de soldados. Llevaban el uniforme de Estar. Lo conozco de las revistas. ¿Estar? ¿Se la llevaron por la fuerza? No, se fue sonriendo. ¿Qué significa eso? No entiendo. Acerca del capitán. El capitán del barco siempre está en este camarote. Vale. Ojo, el nacionalismo de Final Fantasy. ¿Has visto el Stranger of Paradise? Lo he visto, pero no me llama mucho la atención, señor Raidon. O sea, es un juego que me imagino que lo jugaré cuando esté prácticamente regalado. Pero no... O sea, he oído de todo. He oído críticas muy buenas y críticas de que el juego está bastante bien. Entonces, como que... No sabría decir. Te vi algún stream y tal. A mí me parece que no tiene mala pinta. Pero no sé hasta qué punto me... O sea, por así decirlo, no sé hasta qué punto le voy a dar la prioridad de jugarlo antes que otros juegos que tengo pendientes. Lee esto. Es la letra de Mamaede. ¿De veras la escribió ella? Vosotros también la llamáis Mamaede. Ella nos ha criado y nos ha educado. A nosotros también nos crió Edea. Las circunstancias nos llevaron a luchar contra ella y así la hemos recuperado. La temible bruja Edea ha vuelto a ser nuestra querida Mamaede. Gracias, Skwal. Gracias a todos en nombre de la tripulación. Vuestro saludo es idéntico al nuestro. Mamaede nos ha dicho que este saludo fue lo primero que decidió al crear los seeds. Sanctus. Sanctus. Perfecto. Yeti, ¿viste el vídeo del Unreal Engine de la estación? No, creo que no, Mati. Creo que no. En la carta dice que busquéis a León. Lo siento, ya no está con nosotros. A León la habíamos dejado en vuestro jardín y luego nos la devolvisteis cerca de Fisherman's Horizon. ¿Recuerdas? Después partimos rumbo al este para alejarnos lo más posible de la bruja Edea. Tengo que verlo, Mati. Tengo que verlo. Tengo que verlo. De hecho, Mati, si quisieras poner enlace de ese vídeo te dejo poner el enlace. No hay problema. Pronto nos topamos con una flotilla de la Armada de Galvadia. Eran muchos buques y aparentemente buscaban algo. En un descuido nos descubrieron y comenzaron a perseguirnos. Escapamos a toda velocidad pero el barco se abrió. Yo creía que era real el vídeo. No podíamos entregar a León a la Armada de Galvadia. Nos preparamos para luchar. Entonces apareció un buque de Estar. Un buque ¿Cómo se las gastan los de Estar? Comenzó la lucha entre las naves de Galvadia y Estar y de pronto nos encontramos en medio de un fuego cruzado. Sobre lo que ocurrió después nosotros mismos no logramos ponernos de acuerdo. Uno de los buques de Estar se arrimó a nuestro navío y nos indicaron que transbordáramos a su buque. Decían que deseaban protegernos. Por supuesto nos negamos. Estar era tan poco digna de nuestra confianza como Galvadia. Los soldados de Estar trataban de convencernos cuando en torno nuestro recrudeció la batalla. Gracias Mati. Ahí tenéis el vídeo. Los soldados desistieron de sus intentos y su navío comenzó a separarse del nuestro. Pero en ese momento el león quien había presenciado la escena en silencio saltó de improviso al barco de Estar. Bueno más que saltar parece que se ha suicidado. ¿Por qué haría algo así? Nos quedamos anonadados. En medio de la confusión la nave de Estar se alejó a toda velocidad del lugar de la batalla. Es decir que ella misma en cuanto vio el barco de Estar que atracó al lado saltó y se fue con los de Estar. Después nosotros pero no eso es otra historia. No la hemos visto desde entonces cuando cuando terminamos de reparar el buque pensamos partir rumbo a Estar. Lo siento es cual no hemos podido proteger a león. O sea que león se encuentra en Estar. Pienso que sí. Hola Carol ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Carole el otro día escuché la voz de Carole fue increíble fue una experiencia increíble increíble gente. ¿Ya has decidido a dónde vamos? A Estar a Estar un país misterioso conflictivo y con las montañas que lo rodean no sé si podremos llegar con el jardín. No importa rumbo a Estar sí venga rumbo a Estar me escuchaste de sorpresa correcto bonita voz vale tenemos que ir a Estar buena pregunta ¿dónde carajo estará Estar? Timber Dolet Deling Visión del desierto Windhill yo creo que tiene que estar por aquí no es lo que me cuadra a mí dejadme ver que voy a ver un mapa de Final Fantasy VIII y así llego antes veamos estar sí está justo donde yo pensaba no va a ser fácil llegar pero sí definitivamente vale al este del mapa sí, sí, sí me hago una idea vamos a poner este mapa y vamos para allá vamos a salir por aquí no, por aquí arriba no puedo salir a ver, por aquí y por aquí vale, la parte de Estar de Lunatic Pandora me acuerdo de aquello la verdad es que de lo que tengo ganas es de dejar de conducir este jardín de Balam y que me den la nave de hecho no sé si la nave se conseguía dentro de poco la Ragnarok ¿cuántas horas llevamos de juego? bueno, ahora cuando aterrice cuando baje del jardín lo veo a ver buscando una playa por aquí no tiene pinta de que haya playa oh no voy a llegar a la barrera es que esto de aquí esta autopista que hay es terrible nada pues tendremos que bajar abajo del todo yo debo decir gente que a mi el mapa más más sí más interesante más más bonito me parece el de Final Fantasy 9 el del 7 está muy bien el del 8 también a ver todos están bien pero el de Final Fantasy 9 con la niebla y todo eso me gusta especialmente por algo no sé me parece más cautivador más las ciudades no Alexandria Lindblom Burmecia Cleira aunque Cleira dura poquito vale no sé si voy bien por aquí es que no puede ser que no haya playas aquí por aquí no puedo subir complicado no no hay playas voy a tener que ir por el continente del norte y de ahí bajar al sur mira ahí ya estoy viendo una playa pero creo que por aquí no es hola Blanco qué tal bienvenido cómo estás Blanco el juego es tan romántico como sus canciones todo en el Final Fantasy tiene una parte así romántica incluso el 10 tiene una parte romántica evidente vale por aquí no puede ser gente entonces voy a dar la vuelta ya sé lo que voy a hacer me gusta Melodies of Life con toda la costa que hay no hay playas ya ves no te puedes bañar cómo está el señor Blanco bienvenido vale entonces ahora bajamos por aquí y aquí ya hay playa fíjate qué pedazo de playa hay aquí bien y ahora creo que este continente del norte tiene a ver tendría que ir hacia abajo pero es que por aquí no puedo creo que no puedo pasar no no puedo pasar me he equivocado gente yo creo que me he equivocado porque por aquí no puedo pasar porque el jardín montañas no sube no 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 puedo pasar f claro la única opción que me queda es bajar abajo del todo tío puedo salir de aquí por favor podéis dejarme ser feliz no tío qué es esto nada no puedo no puedo no puedo no voy a tener que bajar abajo del todo es que esto también es un poco absurdo es decir los paseos que te tienes que dar con el jardín sabes como que si no sube el jardín montañas las montañas bajarán el jardín es que es llevar un mazacote lento que joder es que claro mira y por aquí no puedo pasar es que esto es terrible esto es terrible o sea voy a tener que irme para allá o sea esa autopista que te ponen ahí los de Fisherman's Horizon es como ¿por qué me cortas el paso del pues nada espero que os guste el turismo porque es lo que estamos haciendo creo que ahora ya puedo ir hacia abajo hombre tiene mérito que el señor Raidon esté aquí de espectador en el canal viendo un juego que no le gusta o sea yo lo agradezco yo normalmente no suelo quedarme en canales donde el juego no me gusta o sea me tiene que gustar un mínimo dicho lo cual Raidon seguro que ahora se va y luego hay gente que defiende este juego yo lo defiendo yo lo defiendo pero bueno yo que sé tiene sus cosas nadie es perfecto ya hacía mucho que Karol no expulsaba a nadie o sea ¿cómo es posible que por aquí no haya una mísera playa? es que no tiene sentido pero no es que aquí no hay playa nada y por aquí tampoco hay nada es que por aquí no puede ser por aquí no puede ser a mí tampoco me gusta Final Fantasy dice Mati pero me gusta verte Yeti eres genial gracias me estáis hoy subiendo el ánimo me subís la autoestima os lo digo en serio muchas gracias hago lo que puedo lo mejor que sé pero pero le ha quitado ya Karol el van a a Aurin pero quítaselo pobrecito soy un simio no entiendo el juego soy un simio buen apunte mira yo creo que va a ser por aquí sí no pero por qué no cabo no cabo no cabo no cabo no cabo tío ¿por dónde leches se entra a este continente? o sea solo quiero entrar a la tierra o sea voy a tener que buscarlo al final porque o sea chico no puede ser un continente enorme con kilómetros y kilómetros de costa que no tenga ni una sola playa o sea vamos a ver una playa una 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 solo una claro porque aquí voy a seguir subiendo por aquí arriba pero es que tampoco hay playa vaya vaya aquí no hay playa correcto es que es tremendo esto es que ya me estoy yendo otra vez aquí sí que había una playa pero desde aquí no he conseguido conectar vale joder anda que no la he rebuscado no pero en serio tío tiene tantas playas como Madrid en serio no me dejéis pasar por ahí o sea que clase de mierda de continente no es que por aquí te caes te caes al agua I love Madrid and Mr. Yeti thank you lujet 64 gracias gracias por decir que me quieres poca gente me lo dice poca gente me lo dice de verdad bueno esto es un lugar horrible no se que estoy haciendo ahora mismo ahora si vuela el jardín ahora si vuela ahora si vuela pero es que por aquí yo no puedo salir al continente mira por aquí no entra tío es como no entras por nada nada no se gente no se como se no se como se hace es que no se como entrar ese continente con el jardín de hecho el el piloto del jardín se lo ha dicho a Squall le ha dicho oye que ese continente está lleno de montañas que no se puede entrar fácilmente y Squall ha dicho no no vamos igualmente joder pues pues ya me dirás como majete porque lo único que puedo hacer es meterme por aquí no habrá una cueva no lo sé es que no lo sé no sé nada no sé nada aquí lo normal es que aquí hubiera una playa en este hueco vale pero es que no hay ninguna veis que no hay ninguna entonces es tontería hay una playa ahí detrás pero ahí detrás fue por donde entré antes y por ahí no puedo conectar con hay una playa aquí entonces aquí subes y ahora tendrías que ir como hacia la izquierda como para allá pero aquí ya no puedes pasar aquí ya no puedes pasar veréis no hay playa por el cambio climático no yo creo esto es una tontería gente yo creo que lo voy a buscar en internet porque es que para estar aquí media hora tío bueno más de media hora yo creo para estar aquí todo el tiempo buscando el acceso a un continente es que no no debería ser tan complicado tío esta es la parte de antes por aquí no podía pasar o sea que ni lo voy a intentar y por aquí tampoco se puede no es que tampoco se puede voy a buscarlo gente es que es que paso de perder más tiempo sinceramente es que si no si no es que voy a estar aquí todo el rato vamos a ver cómo entran creo que no es tan complicado a lo mejor soy yo el que se ha complicado mucho creo que se va hay que ir a Fisherman's Horizon es que aquí lo que estoy viendo es un tipo que primero va a Fisherman's Horizon claro esto no me lo han dicho esto no me lo han dicho hasta qué hora estarás hasta las 6 de la mañana es un 12 horas intensivo especial no sé cuántos mil followers en serio hay que ir a Fisherman's Horizon a mí esto no me lo han dicho claro claro es que ahora tiene sentido sabéis cómo se va ese continente sabéis cómo se va os acordáis de la autopista esa que he dicho que hay en mitad del océano pues hay que ir por ahí a pie entonces hay que ir a Fisherman's Horizon y es cual cargará con Rino en caballito y llegará a estar que rebuscado no se me hubiera ocurrido no se me hubiera ocurrido especial 24 horas yo Powerblade os quiero mucho y os doy las gracias pero tantísimo como para hacer 24 horas no os quiero además yo creo que si hicieran 24 horas yo acabaría cansado sin garganta acabaríamos a lo mejor yo creo o sea acabaríais hasta las narices de mí o yo de vosotros algo de eso seguro por cada Van Aurin son más 10 minutos no por favor por favor incluso hacer 12 horas ya me parece una locura o sea 12 horas sería más factible tal pero ojo 12 horas tío además la gente para qué quiere verte 12 horas y normalmente que te ven como mucho 4 horas seguidas como mucho te ven un par de horitas y otro par de horas que te lurkean algo de eso entonces para qué queréis 12 horas 24 horas no consecutivas bueno en tal caso me voy a hacer cosillas y volveré cuando aún estés gracias urin muchas gracias amigo urin ahora me deja el lurkeo no te has pasado el juego antes sí me lo pasé señor green me lo pasé en el año 99-2000 aproximadamente entonces hay muchas cosas que no me acuerdo vale tenía yo 13-14 años 12 es más soportable sí obviamente es la mitad entonces mitad de dificultad bueno pues tenemos que ir a Fisherman's Horizon entonces esto ya es que fíjate que si no lo hubiera buscado me hubiera vuelto log tienes que dormir en vivo no sería difícil porque tengo ahí atrás la cama lo que pasa que a ver yo matí la idea que yo tengo es decir la gente que duerme en directo mira solo hay un motivo solo hay un motivo por el que la gente se grave durmiendo en directo que es para hacer dinero vale es gente que dice especial 24 horas especial extensible no sé qué y obviamente como es un extensible como ha adquirido un compromiso de horas pues lo que hace es ponerse a dormir y dejar el stream activo a mí me parece una gilipollez ver un stream de una persona durmiendo vale esto no era por aquí pero esto era por aquí o sea porque no me deja pasar a lo mejor es que va a ser por el otro lado ¿no? o sea claro sí es que por aquí no se puede entrar tiene que ser por el otro lado como en las carreras de resistencia acabas harto del mismo circuito tantas horas yo sigo pensando Powerblade que es mejor un stream cortito pero así ameno que hable mucho el streamer que haya buen buen rollo y tal también con 10 10 12 13 15 ¡Gracias! 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 Esta es mayor No, es lo que me pasa cuando hablo mucho Cuando hablo mucho En la vida real me pasa también ¿Qué os decía eso? Que es mejor un stream cortito Y así más dinámico Más... Con más sentido Que ver a una persona Ver ahí un tío cansado Ver a un tío así O sea, es que no tiene ganas Y que esté ahí por compromiso Está muy viejito No, no, coño Que me da un ataque de tos No pasa nada ¿No veis que estoy aquí Todo el rato rajando? Gente, llevo rajando No sé cuántas horas ya Hola, Lordamudar ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? Eso te pasa por jugar a esto Señor Raidon Que usted Que usted no tenga paladar Que usted ¿Cómo es la frase Que yo le diría a Raidon? Raidon No está hecha la miel Para la boca del asno Y con eso He dicho todo Eso de los puntos De mi caso Me voy contigo A Canadá 3 millones de puntos A ver quién llega Eh... Bueno Precisamente son 3 millones de puntos Para que no llegue nadie Y cuando vaya a llegar alguien Lo subiré a 6 millones Está un poco lejos Pero llegaremos Vale Es que esto No lo sabía yo A ver en qué trabajo Ganas dinero durmiendo Ya, pero eso Yo he llegado a una conclusión Que es que Alguna vez me he puesto a ver A streamers grandes Para decir Quiero entender Por qué la gente Por qué a la gente Le gusta tanto esto Y me he dado cuenta De que ningún streamer Grande me gusta Hombre Alguna cosa de Ibai Puntual me ha gustado Pero por lo general No soy su público Y luego el resto de Ibai Que he visto O sea, el resto de Ibai El resto de streamer Que he visto Como que No sé Quizá me pilla ya muy viejo Pero veo que la mayoría Son Pues eso Son más actores Que streamers Son gente que Sobreactúa Grita Exagera Tiene una manera de hablar Que Bueno No sé No va conmigo Entonces a lo mejor Estoy yo mayor para ellos Pero como que no me los creo ¿Sabes? Como que me parece que Hacen todo lo posible Por gustar y agradar al espectador Con la intención Obviamente De que el espectador Pues les done O les dé el suelo Sub, etc Pero alguna vez Me he puesto A investigar Y decir Mira, voy a ver a este tío Una hora A ver si me entretiene Su contenido y tal Y de los grandes Quizá un poco El único que es algo El único que me distrae Un poco Es Ander Pero nada más En la NASA En la NASA pagaban a gente Por dormir durante meses Y analizar el comportamiento Hay que ahorrar para el Twink A mí solo y yo Juan Con unos pocos gameplays Cuando se pone a charlar No me entretiene También tened en cuenta Que entretener es difícil Yo por ejemplo Os lo he dicho muchas veces Yo No entiendo muy bien Por qué hay gente Que yo os lo agradezco en el alma De verdad Esto es un agradecimiento enorme Pero Yo considero que no hago nada especial Tampoco hay que decir Que yo soy un streamer pequeño Que yo no soy nadie Pero Yo muchas veces Cuando acabo un stream Digo Joder Cómo me aguantan Cómo Cómo tienen la capacidad De estar en mi directo Y estar hablando Y darme conversación Y estar ahí todos los días O sea Lo admiro Porque digo Para mí no es nada Especial Lo que hago Es Intento tratar bien a los juegos Jugarlos Pasármelos Pero nada más Y las que están en un jacuzzi O piscinas De esas miles de personas Viéndola bañarse Cómo está el país Sí De eso Hemos hablado mucho En este canal de eso Es que su personaje A los niños Les gusta Ese ánimo Así como Todo bien Frenético Al final Igual es admirable Que lo hagan por tanto tiempo Pero cada quien Eso me pregunto yo Cuando hablo con Raidon ¿Cómo le aguanto? Bueno Raidon Raidon tiene sus días Tiene sus días Tiene sus días Como todos ¿Qué estarán haciendo los otros? Es que bonita la puesta de sol A lo mejor se están riendo de mí O quizás se han enfadado ¿Tú qué crees? En verdad Me preocupa terriblemente Lo que la gente piensa de mí Pero no me gusta nada Esa parte de mí Por eso no quería Que nadie llegara a conocerme a fondo Quería ocultar Esa parte mía Que detesto Es cual es un tipo Es un tipo insociable Nadie sabe Qué piensa Para mí es mucho más cómodo Que la gente tenga Esa imagen de mí Pero no se lo digas a nadie Es un secreto Eso mismo me pregunto A mí mismo Cuando miro al espejo Cada mañana Rinoa ¿Juegas a las cartas? Rinoa Vale Yo también hay días Que no me aguanto Ni a mí mismo Raidon Es cual ¿Cuánto has tardado? ¿La princesa ha sido durmiendo? A lo mejor se despierta Con un beso Del príncipe azul Vaya ¿Habéis venido hasta aquí Solo para decir bobadas? Vas a estar, ¿verdad? Nosotros vamos contigo Somos la escolta de idea Vamos, Squall Entonces ahora Debemos partir cuanto antes ¿Para qué quieres ir a estar? Debo ver al profesor Odine ¿Al profesor Odine? Te suena ese nombre, ¿no? No me acuerdo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Conoces la marca Odine? ¿Aquella que es archifamosa? Odine es el diseñador Es la máxima autoridad en brujería Entiendo ¿Y para qué quieres verlo? La bruja Artemisa está viva Puede controlar mi cuerpo en cualquier momento Si eso sucede otra vez Volveré a ser una bruja malvada Destinada a aterrorizar a la gente No quiero volver a pasar por eso Quiero vivir tranquila en paz Si fuera posible Quisiera dejar de ser bruja Deshacerme de todos mis poderes Tal vez el profesor Odine sepa cómo hacerlo Tal vez él pueda salvarme Entiendo Está bien Vayamos todos a esta Venga Rinoa me enseñas tu mazo Ya estáis aquí Qué rápido Han ido a echar un vistazo Es cual, ¿qué tal? ¿Rinoa todavía duerme? Rinoa está muy mona cuando duerme, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos en serio? ¿Cuál es la situación? ¿Podremos entrar en estar? Uy, uy Te has puesto rojo como un tomate Selfie, déjalo en paz O se mosqueará contigo Star está en este continente, ¿verdad? Y dicen que es un país enorme, ¿no? Pues no sé, tío No lo hemos visto por ninguna parte No estaba ni al norte Ni al sur de aquí ¿Por qué no miramos al este? Al este Ojo, puedes ir con ED ahora, ¿eh? Puedes ir con IDEA Yo creo que sí vamos a ir con IDEA, ¿no? Sí, vamos a ir con IDEA Que esto Puede estar bien Hola, BladePotato ¿Qué tal? Bienvenido ¿El 15 te lo pasaste? Sí O sea, no en directo Pero sí En PlayStation 4 Vale Dejadme ver una cosita Poder mágico Kistis Vale, Kistis como estaba Hola, Clebsiella Muy buena, señor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal estás? Gracias por estar a todos, ¿eh? Vale Tenemos que ir hacia el este Entonces tenemos que ir ¡Uy! ¿Y eso? ¿Eso son defectos gráficos? Qué cosa más rara, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¡No! Es un Mold Ball ¡No! ¡No! Por favor El peor enemigo de Final Fantasy De toda la historia Es que esto está enlazado Por cierto Al fin cayó un F0 De Super NES ¿Cómo? ¿Qué magia es? 6 ¿Cómo cayó un F0 De Super NES? ¿A qué se refiere Power Blade? Qué asco de bicho, tío Qué asco Es que no me digas, tío Es que Es que no me digas ¿Qué hago yo ahora? Envenenados Confusos Furiosos Y con un contador de Va, tío Por favor Que no he guardado partidas De hace un montón No me hagas esto Dios mío, ¿eh? Qué asco, tío O sea, qué asco de bicho O sea, qué asco En serio te lo digo, ¿eh? Qué asco de bicho, tío ¿Veis por qué es el peor enemigo De cualquier Final Fantasy? A ver Panacea Viste, venga Me pillé el carducho suelto Oh, ¿puedo preguntar cuánto te costó Power Blade? Espero que no fuera más de 20 euros Pero... Disfrútalo, ¿eh? Menos mal que tengo magia esna Pero vaya gracia de enemigo 15 pavos Buen precio Buen precio Para ser solo el cartucho está muy bien Quistes Quistes le puedo hacer lo mismo a los enemigos No puedes matarlo Eh... Prefiero que no Prefiero... ¿Sabes lo que pasa? Que ahora acabo de guardar Pero... He guardado, ¿no? Sí Que no había guardado Entonces si me mata Pues tenía que repetir otra vez todo Hacia este Vale Típicos enemigos que son pesadilla Por aquí no se ve ningún poblado Parece que el viaje será más largo de lo que pensábamos No te preocupes Nosotros te defenderemos de cualquier monstruo que aparezca Gracias, Cel Pero no os he traído para que me defendáis Mientras siga siendo yo misma No hay nada que temer Pero si Artemisa llega a apoderarse de mi cuerpo En ese caso creo que todos sabéis lo que hay que hacer ¿Qué pasa? ¿Por qué os habéis puesto todos tan serios? Este... Este no es un viaje Perdonad No es un viaje Para derrotar a ningún enemigo Es un viaje en busca de la felicidad Es la primera vez que hacemos algo así De modo que arriba la dim Tengo hoy la garganta súper tocada Alguien dijo que no hay que hablar de las cosas malas Porque se hacen realidad No es más que una superstición Pero ahora quiero creer en ella Así que por favor no digáis nada Yo quiero ir con idea Che Que no sea un molde, por favor Vale Es un bicho grotesco He pegado fetadas Mira, Esna me viene bien Extraerla Bueno, esto de ir con idea La verdad que es un personaje que mola El atuendo que lleva además Es increíble Pero ya digo Es algo Puntual, ¿no? O sea, la llevas durante un ratito Pero luego ya Nada de nada Luego ya Tienes que ir con Con un Sith O con Rinoa En el Sith En el Sith La invocación de los caballeros de la mesa redonda La conseguiste Sí Conseguí primero el chocobo dorado Que es imprescindible Y luego Conseguí la invocación Pues sí que aguanta Vaya Evidentidad sigue muerto No lo he resucitado Ahora tengo que hacerlo Para cuando mate a este Sí Es la mejor invocación De Final Fantasy 7 Y la más espectacular También Voy a utilizar Sanctus No me acuerdo Cómo era Ya 1500 Es un bicho Que te pega a bofetadas ¿Qué enemigo final Te costó más del 7 O del 8? Buena pregunta Dame un segundito Que lo pienso ¿Dónde tengo esna? Esna Vamos a tirar otro 6 De Final Fantasy 7 Obviamente lo más difícil Son las armas En su día me maté a alguna Pero esta vez Cuando lo he jugado en Twitch No he matado a las armas He matado a la que hay que matar Que es la del aire Que es arma última Creo que se llama Pero no he podido matar todavía Arma esmeralda Y arma del desierto ¿Era esmeralda y ruby? Puede ser Entonces Eso en cuanto a enemigos opcionales Pero de enemigos obligatorios No sabría decirte De Final Fantasy 7 Es que los tengo todos Bastante bien estudiados ya Entonces No he tenido problema Con ninguno Yo creo Y de Final Fantasy 8 Sin duda Es un enemigo Que todavía no he llegado Que es Adel La bruja Adel Me parece El enemigo más complicado O sea Estuve mucho tiempo Para matarla De eso me acuerdo Porque me quedé Muy frustrado No puede ser Que en un enemigo normal Este tanto tiempo Para matarla Y entre el enemigo final El Sephiroth Y el del 8 No me acuerdo ahora Cuál es más difícil Es que Sephiroth No me costó mucho O sea Final Fantasy 7 No es un juego difícil O sea Es decir Es difícil Lo que te queda al final Que es opcional Que es matar a las armas Pero lo que es pasarte El juego No es complicado Parmeas un poquito Cuando hace falta Ya está Vale Vamos a ver Primero Vamos a resucitar Al pobre Diablo Y Leviatán Que estaban muertos Y vamos a darle Una ultra poción A cada uno Vale El resto Más o menos Están bien Y ahora Baje de Quiste Cura Perfecto A ver Vale Magias clase plus Guardia force Dejadme ver Vale Adiestrar Te queda mucho todavía Diablo De a poco Vamos a ver Bueno Poco a poco Parece que no Pero voy avanzando La invocación De la mesa redonda Es imprescindible Para pasártelo ¿No? No Para pasarte el juego No Para nada Para nada De hecho Yo la primera vez Que me pasé Final Fantasy 7 La primera vez De todas Bueno Sabría decirte Porque era un niño No sé si la saqué o no Pero no es imprescindible Tú puedes llegar al combate Contra Sephiroth Y matarle Sin Sin esa invocación Perfectamente Cuando un colega Se lo pasó Por el año 2004 Por ahí Sería No recuerdo Dijo que La arma acuática Era la más fuerte Puede ser Cada una tiene lo suyo El arma del desierto Lo que te hace Es que te limpia A personajes de tu grupo Es decir Tienes que entrar Con Cloud vivo Y los otros dos personajes Muertos Y una vez estés en batalla Resucitarlos Porque Si tú entras Con tres personajes Te borra primero uno Y luego otro Y no es que te los mates Sino que te los borras Salen del combate Y no los puedes utilizar Entonces por eso Es complicada la del desierto Y la de La del agua Aparte de que tienes 20 minutos para matarla Porque es bajo el agua Aunque hay un truquillo Para que no haya Límite de tiempo Tiene ataques en área Que son bastante Puñeteros O sea que Son difíciles Son muy difíciles Magias clase plus plus Eso puede ser bueno Defensa elemental Ataque Voy a hacerlo de magias clase plus plus Yo creo Que me hace falta Venga Por aquí no es Vale Punto de guardado Importante Ahí está Vale Llevo 33 horas de juego 33 horas de juego Llevamos gente ¿Qué os parece? Está mal Vale Esto va a ser por la izquierda Obligatoriamente Ojo Vale Un boss Unespected Y de este No me acuerdo nada Pero tiene pinta De ser Duro Es como un Digimon Satánico Parece un muerto En vida Usad magias Y objetos De vitalidad Entonces Si le tiro Lázaro plus Se muere A ver No No funciona Vale Cura más Te tiro cura más De arena Si Vale Pues venga Cura más Y si le tiro una cola de fénix Sanctus 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 le hace mucho daño Para quien pega Esta cura va a ser para squad He extraído full core Es verdad Full core La primera vez que veo full core En el juego Uff Vaya hostias Mete Vamos a curar aquí Kistis Vamos a tirarle un diablo Vamos a tirarle A Alejandro Venga Por ejemplo Ahora voy a poner escudo Yo creo Escudo A Kistis Por si acaso No sé que está haciendo así Creo Lanzando la de los caballeros A sefileo Tiene que dejarlo Casi tieso Con la que quita eso Depende Porque Según vas Evolucionando la magia Subiendo la maestro Y tal Hacen más o menos daño Y salen más o menos caballeros Depende Pero sí Es una Es una gran ventaja Sin vocación Ahí tenemos a Diablo Como siempre Espectacular Ahí te vas Vaya No le ha hecho nada Fallo No ha hecho nada Pues vaya Pues vaya Es que me da mal rollo Que esté así levantado Está como Sumoneando algo Alzandro Que no la conseguí En Final Fantasy 7 Pero en el 8 sí Hola Rich ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo está señor Rich? ¿Qué tal? Vaya 104 solo de daño Tío No entiendo Cuando esté así levantado Yo creo que no le puedo hacer daño Así que voy a estar más defensivo Currando que no es poco Te tengo de fondo Muy bien señor Ánimo con el cur Mucho ánimo Que se pase rápido No No me tires Confio Como odio este tipo de cosas Ah vale Que si no la mejoras No están todos los caballeros ¿No? Creo que si la mejoras Salen más Y hacen más daño Voy a seguir tirándole magias De cura Vale Ya he cambiado Una cura más más Este tipo Si le tiro una cola de fénix No se muere No No se muere Esto era demasiado bonito A ver Si cura más más Le hace mucho daño Poder estar Está cebándose con gistis Liquid ¿A qué crees que se deba Que Square Enix jamás Pudo repetir la calidad De estos juegos En sus recientes esfuerzos A la franquicia Final Fantasy Te lo puedo decir De varias maneras Te lo puedo explicar De varias maneras Amigo mío Lo que pasa Que no sé Si te va a gustar La respuesta O sea ¿Sabes por qué? Porque Los gustos De los jugadores De hoy en día Son más simples Que los gustos Que teníamos los jugadores De la época Es decir Ahora todo el mundo Ay es que los combates Por turnos Es que son muy complicados Es que los enlaces Es que las magias Es que La estrategia en batalla Es que Es todo muy pausado Es que no tengo tiempo Para jugar entre semana Y me metes combates Por turnos ¿Entiendes? O sea Eso es uno de los motivos Eso es uno de los motivos Que la gente Con el paso del tiempo Se ha vuelto más simple Es así Por eso Ahora cuando vemos Un juego Difícil O pausado O estratégico O por turnos Es como Ay no Es que Necesito un combate Más dinámico Necesito que sea Todo un hack and slash Entonces Esa es una de las razones Hola Fercas Bienvenido ¿Qué tal Fercas? Gracias por estar La segunda razón Es que No han sabido Crear unas historias Para mi Tan Cuidadosas Tan Mimadas Tan Profundas Tan especiales Porque Si la historia de Final Fantasy XIII No está mal La del XV No está mal Pero para mi Distan mucho De las historias De Final Fantasy XII IX X Incluso VIII Vale Entonces claro Digamos que Los Final Fantasy Modernos Los Final Fantasy Que Que han ido apareciendo A partir del XIII Realmente no son Final Fantasy Es decir No los identifico Tanto como Final Fantasy ¿Sabes? Es como Llevan el nombre Han cambiado Muchas cosas Y No sé O sea Por ejemplo Final Fantasy XV ¿Qué tienen en común Con Final Fantasy VII, VIII y IX? Sí, vale Ves invocaciones Ves cosas y tal Ves chocobos Pero Más allá de eso Son juegos que Han reformulado Su idea Totalmente Y han cambiado mucho Todo El sistema de combate El tema de que Ahí habrá Profesiones y Yo qué sé En Final Fantasy XV Pescabas Y cocinabas Y sacabas fotos ¿Sabes? Pero Digamos que han perdido La esencia Poco a poco Por ejemplo El tema A mí una cosa que me jode mucho Perdón por la expresión Pero es que me duele mucho Una cosa que me parece terrible Es que a partir de Final Fantasy X Te quitaron la libertad del mapa Al final del juego Cuando tú puedes moverte Por el mapa Con tu nave Ir a donde tú quieras Conducir tu nave Pues eso Ya con Final Fantasy X Desapareció En Final Fantasy X Había una lista de comandos Ir a Luka Ir a Kilika Ir a Besset Ir al monte Gagazet No sé qué Pero Directamente iba Davas a la lista Y aparecías ahí Pues a mí lo que me gusta Es explorar Es moverme yo por el mundo Tener esa sensación De estar dentro de un mundo Que ya sé que es ficticio Pero que me da la sensación De que es real Vale Entonces Eso desapareció Y a mí lo que me pasa Es que Creo Que hoy en día Los jugadores demandan otra cosa Si tú sacas un Final Fantasy Imagínate Final Fantasy XVII Con la fórmula De Final Fantasy VII, VIII y IX La gente va a decir Que esto está anticuado Que esto No ha evolucionado Que esto es como de los años 90 Que los combates por turnos Que es que Ha sido un paso atrás Que es que esto ya no es moderno Entendéis, ¿no? Sí y no Sin Megami Tensei V Ha vendido bastante bien Y es tres veces más duro Como RPG que este Claro Pero a mí me han preguntado Por Final Fantasy Señor Raido La magia de Supernova Del Sephiroth Y la música de fondo Es muy bestia En el VII Y en el remake Como se ve Es increíble también Yo simplemente digo Que Algún día La gente reconocerá Que los videojuegos antiguos Son mejores que los actuales En su mayoría No todos Pero en su mayoría Ejemplos Heroes of Might and Magic 3 Es mejor Que cualquiera de las entregas Que han salido después Por poner un ejemplo ¿Vale? Tekken 3 Para mí Es mejor que cualquiera De las entregas Que ha salido Posteriormente Final Fantasy 7 Es mejor Que cualquiera De los siguientes ¿Qué más os puedo decir? Gran Turismo 4 Para mí es mejor Que los siguientes Gran Turismo Que han sido varios Street Fighter 2 Para mí es mejor Que Street Fighter 3 4 y 5 Para mí ¿Vale? Super Mario World Me pasa lo mismo ¿Ves? Es que tengo muchos ejemplos Entonces Ahí entra ya un poco El gusto personal De cada uno ¿No? Hay mucha gente Que vive de la actualidad Hay mucha gente Que vive de De las consolas del momento Y de lo que sale Hoy y ahora Y le pones un juego De Play 1 O de Super Nintendo Y sale corriendo Pero Yo pienso que Antiguamente El videojuego Tenía una cosa Que se ha perdido A ver si os lo explico bien Como hoy en día Un videojuego Te lo pueden partir En trozos Es decir Te pueden sacar El videojuego Tú lo compras En la tienda Y el día 1 Ya tienes DLC De personajes DLC de historia DLC De no sé qué Adicional DLC 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 Entonces Tú cuando comprabas Un juego de Playstation 1 O de Playstation 2 O de Super Nintendo O de NES O de Mega Drive Tú tenías el juego entero Tú tenías el juego completo Y me diréis Bueno Pero es que también Había expansiones Sí Mirad Aquí encima tengo Starcraft El 1 Vale En este caso Es una edición Que te trae La expansión Brood War Pero en su día Yo me compré Starcraft 1 Y luego me compré La expansión Una expansión Es algo distinto A un DLC ¿Por qué? Porque una expansión Es algo extra Que se ha hecho Después De que finalizase El desarrollo del juego Y la expansión Justifica su precio Porque tiene bastante contenido Por ejemplo Los DLCs Entre comillas De The Witcher 3 Son expansiones Porque añaden mucho contenido Muchas horas Es algo que se hizo A posteriori Y creo que Si está justificado Su precio En función Del entretenimiento Y el tiempo Que te dan ¿Vale? Pero hoy en día Cuando tú compras un juego No es el juego completo Normalmente ¿Vale? Sin embargo Antiguamente Pues Lo tenías todo Entonces por eso Ponían mucho esmero Y mucho mimo En que todo estuviera En un mismo juego Y pudieras disfrutarlo Y tuvieras una experiencia Completa Hoy Si quieres tener La experiencia completa Seguramente Tengas que pagar Un dinero Que sea equivalente A comprar el juego Dos o tres veces ¿Vale? A eso me refiero Entonces Ya simplemente por eso Yo sé que En los juegos antiguos Había mucha más dedicación Mucho más cariño Mucho más No sé Como Trabajo A la hora No trabajo De que Un juego Pues se vea más bonito O sea más complejo Sino trabajo De decir Oye Este juego Como no va a recibir Parches Ni actualizaciones Ni nada Porque no había internet En la época Tenemos que hacer Un trabajo Muy bueno Para que cuando llegue El usuario Se lo encuentre Sin bugs Tenga todo aquí La historia Los personajes Los secretos Los trucos Las cosas que se pueden Conseguir adicionalmente Que no haya ningún Ningún cabo suelto Pues eso Hoy se ha perdido Hoy se ha perdido Te compras Assassin's Creed Valhalla El día uno Ya hay un DLC Por ahí Que es una historia alternativa De no sé qué Que puedes comprar Te anuncian también el día uno El pase de temporada Compra el pase de temporada Por 40 pavos Y podrás acceder A los dos primeros Contenidos de DLC La ira de los druidas Y no sé qué Vale Ya te has comprado El juego 60 euros El pase de temporada 40 Vale Ahí ya tienes 100 euros Pero es que luego Te saca Una expansión O un DLC Que se llama Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Y curiosamente Ese DLC No está incluido En El pase de temporada Que tú has comprado Que te has gastado Anteriormente 40 pavos Entonces te venden Otro pase de temporada O otra expansión Que son otros 40 euros Vale Ya llevas 140 Dicho de otro modo Jugar Assassin's Creed Odyssey Te ha podido costar 140 euros Y habrá quien me diga No pero si te lo pillas En rebajas Vale En rebajas Ponle que el juego base Te cuesta 30 euros Que el primer DLC Te cuesta la mitad 20 euros Vale Ahí ya tienes 50 euros Más luego La expansión Esta última Otros 20 Pues ahí ya tienes 70 euros Eso en el mejor De los casos Tirando por lo bajo Tirando por lo bajo Yo personalmente No me gasto 70 euros En un juego de PC Ni de consola Ni de nada Normalmente Salvo alguna excepción Muy grande Pero a lo que me refiero Es eso Que es que hoy Como los usuarios Pagan por todo Y Somos Somos como somos Pues Cuando tú compras un juego Te lo dan a cachitos Y tú decides Si le añades Más trozos Más partes A ese juego Pasando por caja Y esa es mi Mi opinión Esa es mi opinión En lo de Tekken 3 Te apoyo Como la música Las películas antiguas Las mejores Actores y cantantes De antes El minijuego de voleibol Me encanta Para mí el Tekken 5 Está cerquita del 3 Acuérdate Powerblade Que Tekken 5 Incluía El modo arcade De Tekken 1, 2 y 3 Lo sucio que fue Final Perdón Fantasy Life Que su final Era un DLC Y luego versiones deluxe Con A lo mejor un DLC Y no más Ya digo Que es que yo Lo que yo no voy a hacer Va a ser dejarme 140 pavos En un juego Ni O sea no Esto no es por aquí The Witcher 3 Te costó pasártelo Hubo partes duras Pero O sea Me costó por un poquito De dificultad Pero no se me hizo pesado Para mí el DLC Que estoy jugando De Odyssey Es más expansión Que DLC Si Si es que al final Lo bueno Carol Es que Por ejemplo Con Odyssey Y Origins Que ya tienen Un tiempo Lo bueno es pillar La edición Gold Pues a un precio bajo Yo por ejemplo Creo que la edición Gold De Del Origins La pillé a lo mejor Por 15 euros O algo así ¿Qué será aquello? En el cielo No puede abrirse un hueco Parece Que se puede subir Deprisa ¿Cuál te gusta más? ¿El Assassin's Valhalla O el Odyssey? Es mejor juego El Odyssey Me gusta mucho La temática De los vikingos Me encanta Me encanta Pero Habiendo jugado A los dos En profundidad Puedo decir Que me parece Mejor juego El Odyssey No sé Me hace sentir Mejor Jugar al Odyssey Ambos me gustan Pero yo diría Que De los tres últimos Assassins Yo pondría Le daría un 9 Al Odyssey Un 9 Y luego Un escalón Por debajo Pondría tanto Origins Como Valhalla Los pondría con un 8 Y aún así Son muy buenos juegos El DLC de Zelda Breath of the Wild No mereció la pena A pesar de la moto No lo he jugado O sea No merece la pena Como era la balada De los no sé qué Yo no me lo No tenía pensado Pillármelo tampoco Persona con criterio Gracias No Es que El Odyssey Es un juegazo O sea De hecho yo te diría Que de los Assassin's Creed Modernos Es el mejor Con diferencia Esa sensación Que tienes de libertad Todas las misiones Que puedes hacer Ahí con el barco Ese mundo Esas islas Es Esa sensación De viaje Es brutal El Odyssey Es una pasada Ese mundo Con ese mar azul Es que a mí La mitología Y eso me gusta Totalmente de acuerdo ¿Qué es este sitio? Esto escapa A mi entendimiento Yo tampoco sé Muy bien Lo que estoy haciendo No hay garantía De que lleguemos a esta Pero a pesar de todo No en todo Pero me parece muy correcta Esta clasificación De los Assassin's Creed Hombre Para mí El El que me voló la cabeza En su época Claro Ya ha pasado tiempo Fue el 2 El 2 me parece Un juego adelantado A su tiempo Hoy lo juegas Y no te sorprende tanto Pero está muy muy bien El 2 me encantó El Odyssey está muy bien Valhalla Y Origins Están bien El de los piratas También está muy bien El Black Flag Por cierto ¿Por qué está sonando Música de peli Y no por? No sé A ti te gusta Final Fantasy VIII Es cual ¿Qué haremos ahora? Después de todo Lo que ha pasado Ya nada me sorprende Creo que todos Sabemos lo que debemos hacer The Witcher Es más larga Que Assassin's Creed ¿No? No sabría decirte La verdad ¿Qué es esto? Yo ya no entiendo nada Me pregunto Qué sucederá ahora ¿Qué es esto? 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 Para mí el top 3 de Assassin's Creed 1 Assassin's 2 Incluyendo la hermandad En segundo puesto Odyssey Y en tercer puesto Black Flag Dice Karol A mí Valhalla me gustó Valhalla está muy bien No llega a ser tan guay como Odyssey Pero me parece un buen juego Con la tecnología que tienen aquí Sin duda ya sabrán que hemos entrado Puede que nos consideren enemigos Estad atentos Hola Andromedeus ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida No, no puede ser que suceda justo ahora Vaya Vaya Mis amigos Esto me dejará transferirlo ¿Me van a volver a romper los enlaces? Vale Creo que está bien hecho Ay no, pero era idea Era idea No Irvine A ver El flaco y el grandote Iréis a trabajar a Lunatic Pandora Y tú ayudarás aquí Los demás seguid trabajando El 1 aún me mola por la ambientación A ver Claro Hay algunos que no están puestos No, es que Esto es una mierda Tener que estar todo el rato poniendo los enlaces Tío Pero bueno Laguna los tiene puestos Bueno Prohibido conversar y distraerse Estamos creo en Estar Por el atuendo de los soldados Qué hambre Eh tú Aquí no se habla Mira que eres flojo Apenas 3 días Y ya te estás quejando Cuando yo era joven Trabajaba de sol a sol Sin dormir Es que The Witcher 3 Si lo juegas en ultra Tela Cómo se ve ese mundo Ese sonido del viento Ese cambio de día a noche Una pasada Sí Y es un juego de 2015 Ya tiene su tiempo ¿Cómo estarán Kiroshi Ward? ¿Cuántas veces tengo que decirte Que aquí no se habla? Ahora que lo recuerdo Ya es hora de comer Tú seguirás trabajando Como castigo por hablar de más Y tú peludo Tampoco comerás Hasta que termines tu tarea Ey ey ¿Cómo que hasta que termines su tarea? Mi trabajo Lo acabo en 2 o 3 horas Pero el de este tío Le llevará por lo menos 3 días Vale Entonces no comerá en 3 días Y si no le gusta Que se apresure Qué mala gente Oye Ven a ayudarme Yo solo no puedo Cuidado con el grandote Cuidado con hacer ninguna tontería En mi ausencia Que la cámara de vigilancia No os pierde de vista Oye Estás bien Se te ve un poco débil ¿Cuánto hace que no comes? ¿No tendrás fiebre? ¿Le tienes miedo a las alturas? Pan Pan ¿Qué? ¿Tienes hambre? Pajaja ¿Qué cosas dices? Parece que en el idioma De estos tíos Pan Pan Quiere decir gracias Eres el primero Que se ha preocupado por él A estos pobres bichos Les dan la mitad de comida Y la mitad de horas de sueño Y encima les endilgan Trabajos más duros Que a nosotros Pobrecito Pobrecito Que te sea leve Cuando salgamos de aquí Te invitaré a mi casa Y comeremos Vamos a estartarnos Y después haremos la siesta La siesta Pan 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 A probar A probar A ver si sale bien esta cosa Parece que no Odine ha empezado Otro de sus experimentos En el laboratorio de arriba Muy bien Muy bien Quiero irme de aquí ¿Qué quieres? ¿Te hace falta una herramienta? Te la alcanzaré Espera Creo que está por aquí Eh, tú Sí, tú Ahí, cerca del ascensor Vete a llamar Al guardia del laboratorio De arriba Dile que es una emergencia Sí, señor A sus órdenes, señor A ver cómo sale El nuevo Tomb Raider Ahora que no está con Squared ¿Emergencia? Apuesto que aquellos dos Están haciendo De las suyas ¿Qué esperas? Ya voy, ya voy Ah, me olvidaba Toma No Cuidado que se cae Perfecto Uf, qué susto Estoy tan contento De que estés a salvo Tan, tan contento Tú sí que eres un gran tipo No se ven muchos tíos así últimamente Serías el líder perfecto Para llevar a cabo nuestro plan ¿Qué plan? Te lo explicaré Estar se encuentra dominado por Adel Quien con su despotismo Se ha ganado el rechazo del pueblo Aún estamos desorganizados Pero planeamos unir nuestras fuerzas Y derribarla algún día No hay nadie más poderoso en el país Y no es una persona común y corriente Nos enfrentamos con una bruja Si no planeamos bien las cosas Nos saldrá el tiro por la culata Por eso ahora soportamos y esperamos La mayoría de los opositores al régimen de Adel Poseemos alguna especialidad técnica De modo que estudiar cómo derrotarla no es problema Pero para poner en práctica el plan Hace falta un hombre de acción Necesitamos a alguien como tú Un hombre sincero y fiel a su conciencia ¿Qué? ¿Todavía no ha sido? ¿Qué estáis tramando? Ya veréis Basta ya Vaya Hombre, este tiene buenas magias Tiene buenas magias La verdad que sí Todo lo que sea más más Voy a extraerle un poquito Y yo creo que me hace falta Vale Vamos a pegarle ya Lo que se lo puedo hacer es Aplicar chosen por favor Vamos a pegarle ya O Donde Vamos a sacar no, no le he hecho casi daño entonces si el hielo le hace poco daño fuego le hará bastante debería si, ahí está, perfecto mi lógica ha funcionado quieto otra vez, demasiado tarde para arrepentirse arriba y a escapar pronto Kiro, guard, habéis llegado justo a tiempo pero estáis sin enlaces majetes, más bien diría yo que hemos llegado en el peor momento silencio, avanzad sin deteneros ¿por qué dices eso Kiroz? mejor dos personas que una y mejor cuatro que dos ¿dónde ves cuatro personas? ¿no será que estás viendo visiones? ¿y te imaginas un cuarto aliado? sí, la veo, la veo podrías un día hacer directo de la ESOP a ver qué hay por menos de 5 euros es que tampoco hay gran cosa, Raido o sea, he estado mirando y hay indies y tal pero la ESOP de Nintendo es bastante cutre lo he comentado antes es más fea que la de Wii U es bastante más fea sí que hay ofertas y tal pero pero no sé o sea, es que no hay juegos así muy de hecho, me he pillado un par de juegos uno de un caballero que me hizo gracia por un euro y el otro es el Hot Shot Racing que lo conozco que es así tipo arcade de carreras que está bien pero digamos que no se han esforzado mucho con la ESOP y encima los juegos de Super Nintendo son vía suscripción no como en Wii U que te los podías comprar individualmente o sea que es un poco F ah, mi querida L te he echado de menos ahora, ahora bastantes cuidados y cuando los hayamos derribado a escapar pero antes a revisar el equipo sí a ver vanos y romper vitalidad magia guarda force a ver vitalidad poder mágico y espíritu Alejandro Cerbero magia guarda force extraer 20 es que no tiene magias no tiene magias porque este tipo no tiene magias quiero ser laguna pero esto no lo entiendo muy bien no sé qué ha pasado aquí hola Ruf ¿qué tal? ¿cómo estás amigo? bienvenido bienvenido ahora está el coffee crisis a 99 no sé ni cuál es la crisis del café grandioso juego de hecho estaba planteándome Raidon si jugar a Dino Crisis o a la crisis del café y todavía no me he decidido seguramente con tu voto me decía es que ¿por qué Kiros no tiene magias? es que esto es un poco extraño lo que ha pasado o sea le he puesto los enlaces y no tiene magias pero sin embargo o sea guard no tiene magias pero Kiros sí es que el personaje se me queda completamente mal ¿qué pasa de Bandos ahora tiene este juego? sí es preciosa es preciosa preciosa pasa que los enlaces me tienen un poco negro me tienen un poco ya eso de que cada vez que cambio a laguna y tal me quitan los enlaces tío me los podían mantener es que hago esto para poder enlazar algo pero vamos y voy a dejarlo ya así porque es que si no mal asunto esto me tengo que poner con lo de los enlaces en serio un día es que tiene solamente 1096 pero si es que no entiendo tío bueno voy así y ya está me busca la vida demasiada cafeína al caniche y acabaron así ¿cómo? aún quedan juegos de Game Gear en 3DS ah sí pero es que jugar a Game Gear en la 3DS me parece un poco extraño listo muy bien a la cara venga esto más de uno le el final del juego no me digas que empezamos así no me digas que empezamos así el combate macho pues no sé si tengo Esna creo que no creo que precisamente este no tiene Esna porque se la he dado al gordo ay dios mío claro Kiros o sea simplemente es decir méteme los enlaces de Squall en Laguna los de Edea en Kiros y los de Kiss Thyssen en War no y ya está no me hagas tener que ponerlos manualmente todo el rato porque no me acuerdo de mil cosas vale uno se ha muerto dos se han muerto solo queda el bicho feo este el remaster del 8 lo probaste no ni tengo intención prefiero la versión antigua además lo que he leído del remaster es bastante lamentable eso de que han censurado a Sirena y cosas de esas tomo arbol me lo ha quitado mucho la verdad ¿se muere? sí se muere perfecto vale a correr vale es que lo de los enlaces no está bien hecho guardia está muy débil no tiene magias no está guardia es nuestra oportunidad a ver oh kiros tiene demasiada vida kiros guardia force de kiros espera la c es una kiros le voy a quitar por ejemplo Yo que sé, a Sirena mismamente, se la voy a poner a Ward. Bueno, algo es algo. Algo es algo. El remake del 7-0 lo he jugado y me lo he pasado. La primera parte, claro, que es la que ha salido. Está mal hecho, porque este tiene solo 1096 de vida. Te voy a quitar también Ruby, venga. Ruby fuera. Vale, ahora tiene más vida. Ahora está mejor. Algo es algo. 1500 me vale. Vale, esto creo que es por aquí. Punto de guardado. Hola, me estabas esperando. Pam, pam. Vete ya y ten cuidado, que no te vayan a capturar de nuevo. Porras, se me ha olvidado. Le había prometido que lo invitaría a comer y a dormir la siesta en casa. Bueno, lo importante es que está en libertad. No te alarmes, es miembro de nuestro grupo de oposición. Como es asistente de Odine, nos informa sobre lo que ocurre en el centro. O sea, es un infiltrado. Nuevos miembros, bienvenidos, bienvenidos. Buen jaleo que habéis armado ahí abajo y en el momento justo. No creo que valga la pena quedarse en el centro. ¿Por qué? ¿Por Odine? ¿O es que Adel ha decidido cortarle el presupuesto? No, eso Odine. Otra de sus locuras. Ha perdido el interés por el Lunatic Pandora y en cambio ha encontrado un nuevo juguete. Ahora solo le interesa una niña pequeña, una tal Eleon. ¿Eleon? ¿La conocéis? Que si la conocemos, hemos venido en su busca. ¿Dónde está, eh? Ward, si os dais cuenta, no habla. Ward ha perdido el habla, gente. Dímelo, ¿dónde está Eleon? Sin duda el profesor sabe dónde está. Ajá, el profesor. Iré a verlo. A vosotros ya os he dado suficientes problemas. Escapad mientras podáis. Espera, estamos en deuda contigo. Si buscáis a esa pequeña, necesitaréis ayuda. No podréis enfrentaros los tres solos a Estar, mejor dicho, a Adel. Dejad que os ayudemos, no con los puños, pero sí con nuestros conocimientos e información. No es una mala oferta. Sabemos demasiado poco de Estar. Sería muy triste que nos volvieran a capturar en plena calle, como la otra vez. Sin duda, Ward piensa igual que yo. Ah, sí, vale. Nos ayudaréis entonces, pero con una condición. Nosotros también colaboraremos con el movimiento contra Mabel, dice. Es Adel. Es Adel Laguna. Adel. Habla con un poco más de cuidado. ¿Quieres? Me das vergüenza. Mira, Ward. ¡Oh! Señor Torrecillas, gracias por esa suscripción. 14 meses. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Que gran honor. De hecho, señor Juan, le voy a mostrar la Switch. Ya la he mostrado ahí varias veces, pero creo que por su presencia en este canal y por esa sub, es lo mínimo. Ahí está. Switch OLED. Ahí está. ¿Qué te parece? Color blanco. Con su correspondiente funda. Sí, la Switch está ya un poco... A ver, pero la Switch está un poco así hasta los mismos porque... Claro. No estáis todos a la vez en el canal. Es normal. No pasa nada. Ah, Carol no lo sabía. Carol no lo sabía. Mira, Carol. Carol, un artilugio del demonio. Mira, mira. Tres días en casa y está explotada. No, no, no. Está bien acomodada. Está aquí en su fundita. Está aquí en su fundita. ¿Veis? Duerme aquí. Retiro lo del criterio. Mira, tengo criterio. Tengo criterio porque como buen jugador que soy, jugador clásico, lo del día uno, desde el día uno, tengo mando con cable de Switch. Mando con cable de Switch. Ahí está. Increíble. Nintendo desde la cuna. ¿Y la compraste nueva? Correcto. En algún momento tenía que llegar. Exacto. En algún momento tenía que llegar, gente. En la vida de un jugador hay un momento en el que necesitas una Switch. Y ese momento llegó a mi vida. Mando con cable. ¿Cómo no? Por supuesto. Hombre, eso es lo primero que... O sea, antes que la consola casi miré antes el mando. Eso sí, el directo está mal. ¿Qué juego es este del demonio? Este juego es... Los jóvenes Backstreet Boys en el mundo futurista. Se llama este juego. El viejo siempre es viejo. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tal, Torrecillas? Bienvenido. Mirawar. Tiene cara de querer decir lo mismo. ¿No sientes su mirada a la una? Sí, sí que la siento. Siempre, siempre. Pero, ¿qué importa cómo se llama una persona? Lo importante es el corazón. Los sentimientos. Eso vale mucho más que las palabras. Voy a tener que banear a Juan. No, por favor. Ahora, o sea... Carol, ¿no me puedes banear a una persona que se acaba de suscribir? Que entonces... Ese sería el 15. Le pega más el título. Sí, el 15. El 15 se llama... Cuatro amigos que van en el coche de uno a buscar a la novia de ese. Así se llama. Tienes razón. Cuesta seguirte el tren, pero me gustas. Quiero que seas nuestro líder. Sé que es un pedido difícil. No hay problema, amigo. Pero lo primero, debemos encontrar a Eleon. Voy a ver a Odine. Esperadme aquí. Lo voy a hinchar a collejas el 25. Pero, ¿por qué te alteras, Carol? Es decir... Tienes que aprender, Carol, a ser feliz con la desgracia y con el caos del mundo. Además, la Switch está bien. Yo creo que, en realidad, Carol, a ti te gustaría la Switch. Yo creo que sí. Deberíamos regalarte una. Para tu cumple. Lo he hecho de nuevo. Qué vicio este de contestar sin pensarlo dos veces. Pero si hasta ahora me ha salido todo más o menos bien, ¿para qué preocuparse? Vale, vamos a extraer. Magia muerte. Magia muerte. Carol ha extraído nueve magias muerte. Carol es como un gremlin cuando ve algo de Nintendo. No sé, pero es que yo... Vale que algo no te guste, pero tampoco pasa nada. O sea, es decir... Tampoco tienes que... Hay que odiar lo que será. Oh, es una ofensa a mi persona. Regálamela, pero con el ticket regalo. Sin duda el profesor sabe dónde está. Bueno, pues... ¿Dónde tenemos que ir ahora? No, por aquí no es. ¿Esa chica león tan importante es para ti? Claro que sí, muy importante. Oye, Laguna, ¿por qué no les explicas que león es como una hija para ti? Chiquita como es, L ya se siente mujer. Para ella soy como un novio grande, ¿sabes? ¿Cómo se pondría si llego a decir eso? Y con el temperamento que tiene, mejor no contrariarla. En eso tienes razón. No conviene hacer enfadar al león. Claro que no. ¿Recuerdas aquella tragedia? ¿Cómo podría olvidarla? No sé qué le habías hecho y se vengó poniéndote mermelada dentro de los zapatos. Casi lloras, ¿eh? Con solo recordarlo se me pone la piel de gallina. Parece que esa chica es todo un personaje. Como Raiden, que es un personaje también. Sin duda el profesor sabe dónde está. Vale, y el profesor... Ya hemos hablado con esta buena gente. Pero es que si he salido de aquí... O sea, tengo que volver a entrar. O tengo que ir por aquí. Pues voy a tener que volver a entrar. Correcto. ¿Dónde se habrá metido? Carol te pregunta, odd, que por qué... Que cómo es que no te gusta la Switch. Coge la revista. Hostia, hay una revista arriba. No la he visto. Déjame ver. A ver si puedo ir. Es armas número uno. Vale, vale. Mira, si es que Juan se lo sabe. O sea, Juan odia este juego, pero se lo sabe. O sea, no tiene sentido, Juan. Gracias, Juan, porque ya tengo la revista. Pero no tiene sentido que algo que no te guste te lo sepas. Además, es que sabe qué revista es. No es que la haya visto. No, no. Es armas número uno. Yo creo que a Juan Torrecillas le gusta Final Fantasy VIII. Lo que pasa es que no lo admite. Es triste, pero sí. Profesor Odine, dígame dónde está León. Vale, va vestido como un payaso, eh. Je, miradlo. Se han vuelto solitos. ¿Son héroes o tontos? Yo odio a los pecos y me sé todas las canciones de memoria. Le olvidó la edición 500 de Hobby Consolas. Bueno, vamos a ver si podemos extraer. ¿Al de atrás no puedo extraerle? Si es que... Magia fusión. Buah, es que ni me acuerdo. No es una consola para mí. No me gusta jugar en portátil. Es cara para la calidad que tiene, para mí. Y no me gustan el 99% de los juegos de su catálogo. Ahí te ha dado la explicación. Por si hay alguna duda. Vale, no puedo extraer. El juego en sí me gusta. Lo que no soporto es el prota y a su novia. Seguramente, gente, ya lo dije. Pero cuando pasemos Final Fantasy VIII jugaremos a Final Fantasy X. Final Fantasy X, ese gran juego protagonizado por Meg Ryan. Lo jugaremos y lo pasaremos. Hola, Snake. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Juegazo, claro. Además, Final Fantasy X me pega mucho con el verano. Entonces, va a estar bien. Juegate una vez el VI y disfruta de un Final Fantasy. Sí, también... A ver, llegará el momento. Llegará el momento, Juan. Todo llegará mientras este canal siga en pie. Todo. Menos Dark Souls. Vaya, os la he hecho mucho daño. Yo me pillé el Pixel Remaster del VI y aún ni lo he tocado. La cantidad de juegos que compramos y no tocamos. O sea, no os sentís mal. Yo a veces me siento mal por eso. Digo, un juego que me lo compré con toda la ilusión y luego ni lo he instalado siquiera. Pues, somos unos desgraciados. Dark Souls el día de cierre. Que será el apocalipsis. Bueno. No sé. Tampoco ese si habrá día de cierre. No creo. De momento, la vida... La vida permite que sigamos el Twitch. Y yo del pasado me pegaría una paliza por eso. A todos nos pasa eso. Ya, pero a veces es como... Ese dinero que me he gastado en este juego que no he tocado... Lo podía haber ahorrado y no sé qué, ¿sabes? O podía haberlo gastado en otra cosa más útil. Antes tenías dos o tres y te los pasabas vinte veces, ¿sí? Tío, picho este. Dando por saco el pulpo este, el centinela este. Ahora se muere perfecto. Vale. No conozco a ninguna león, muchacho. ¿Qué? Mentira. A el león sí que la conozco. Habla como un chino. Y se va. Ey, espera. ¿Dónde está el león, eh? A ver, vamos a curar. Vale. Antes teníamos tiempo y nada de dinero. Ahora tenemos dinero y nada de tiempo. La vida es injusta. Bueno, eso de que tenemos dinero, Juan... Tenéis dinero. Yo mi dinero se lo lleva... Mi casa. Y el banco. Entonces, eso de que tenemos dinero... Relativo, eh. Algunos privilegiados. Y eso que curro, eh. Me curro como un desgraciado. Vale. Por aquí no es. Habrá que perseguirle. Sí, subimos con el lecho. Ahora ni tiempo ni dinero. Bueno. Yo sí tengo tiempo. O sea, al final yo con Twitch... Puedo más o menos estar por las tardes. Pues como en toda casa. Antes éramos jóvenes y no teníamos dinero, pero mucho tiempo. Pero ¿por qué os habéis puesto a hablar como viejos? O sea, solamente os falta decir en el chat... Que antes todo esto era campo. Dímelo ya. ¿Dónde está León? No, se escapa el tío en coche. ¡Ey! Espera, dime dónde está. En el centro de... Lo he pasado sin querer. Ahí la encontrarás. Se refiere al centro de investigación del profesor Odine. Para llegar debes ir por aquí. Doblar así, bajar, seguir derecho y ya está. Ya veo. No he entendido ni jota. Porque somos viejos. Adolescente te voy a llamar ahora. Pero... O sea, no. Somos adultos, pero no viejos. Yo me siento joven, señor Torrecillas. O sea, yo... Sé que no tengo 20 años, pero... No tengo mala edad. Quiros, tú conduces. Vale. Os veré más tarde hasta entonces. Buena suerte. Tened cuidado. Gracias. Es aquí, ¿no? Este sitio es muy extraño. ¿Dónde se ha metido? Creo que nos está buscando. Hombre, la gente normalmente nos salta corriendo de los coches. Vaya, ha salido disparado. Espero que no se haya hecho daño. Mejor preocúpate por nosotros. Arriba, soldados. Soy como el vino. Por eso lo llaman cuajar. La gente del chat está completamente loca. Está... Sois gente desequilibrada. No como yo, que soy un hombre completamente racional. Estos tienen peores magias. Envejezco bien, pero sin que me dé el sol y encerrado. Yo también. El sol me da muy poco. Por eso estoy tan joven. Cuanto más te da el sol, peor. Por... Más envejeces. Por cierto, creo que Diablo consiguió una habilidad. Vamos a revisarlo. Perdonad que haga esto. Creo que Diablo subió no sé qué. Sí. Entonces ahora deberíamos subir... Vitalidad más 20. P más 20. Venga, vitalidad. ¿Qué diantre? Aquí hay tantas cosas raras. No sentarse, ¿no? No te sientes porque aquí he visto un punto de extracción. Magia doble. Venga. Vale. Sentarse. Es un lugar extraño este en el que estamos, ¿eh? Vivo con la persiana echada para que no entre el sol. Yo igual. Fíjate. Observa. ¿Ves? La luz. Esto es la luz. Y esto es la tiniebla. Increíble. Los efectos especiales de este canal, ¿eh? Vale. Estos son más soldados. Lo que pasa es que a Ward le haría falta extraer magias más, más. Pero los que tienen, no, tienen magias cutras. Sí, tienen magias cutras. Bueno, se la voy a extraer, pero para aplicarla. El sol es bueno para el cuerpo. Que no eres un vampiro que brille tan poco. Yo creo que no. Eso de que el sol es bueno, yo creo que es una invención. Que si la vitamina D, que no sé qué. Eso yo creo que son milongas, tío. La gente que toma mucho el sol, aparte de que la piel obviamente se oscurece, se pone morena. Le salen más arrugas, tío. Y ni que decir tiene que tener riesgo de cáncer de piel. O sea, lo de que el sol es bueno, no estoy de acuerdo. O sea, es bueno para que haya vida. Es bueno para las plantas y tal. Pero para ti como persona, yo de hecho, intento interactuar lo menos posible con el sol. No me gusta nada. Ni para conducir, ni para ir por la calle. El exceso de luz me hace mucho daño. Hola David, bienvenido. ¿Qué tal? Saluda al vecino y grita, eh. Viva Midrard. ¿Vecino? O sea, ¿qué le pasa a Raid? Raidon, ¿estás enamorado? ¿Qué te pasa? Te veo alterado últimamente. A mí no me quema el sol, yo le quemo. El sol está sobrevalorado, gente. O sea, el sol... El sol está demasiado sobrevalorado. Es como los juegos de From Software. Es lo mismo. ¿Entendéis? Entonces... Sí, es bonito, tal, no sé qué, pero... Es mejor estar a la sombra. Más el sol calienta demasiado. Ahora, en Córdoba el otro día ya 40 grados. Pero, ¿qué es esto, tío? O sea, me diréis que es bueno el sol. Por favor. O sea, ya que va a ser lo siguiente. Uno de Córdoba en pleno mes de agosto no piensa que el sol es bueno. Córdoba es un horno. Nací muy moreno y no me hace falta poner protector solar. Pues yo ni con factor 50 consigo no quemarme. ¿Sabes lo que estás haciendo? La verdad es que no. ¡Eleón! ¡Eleón! ¡Maldita sea! No me oye. Vale, esto es por donde he entrado. Ahí está tocando botones, pero no se ve por qué lo tapa Ward. A mí me echan una foto con el flash y me queman de lo blanco que soy. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ya te he dicho que no. Ya te he dicho que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Y pone error. No. Claro, es que hay que tocar este lado. Ahora sí. Cerradura abierta. Vale, por ahí no podemos pasar. Pero ponía cerradura abierta. Cerradura abierta de dónde? ¿Será de abajo? O sea, yo creo que hay que bajar otra vez. En este canal no nos gusta el sol. Este canal es la eterna penumbra. Es la tiniebla. Sí, he abierto la puerta que está detrás. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Venga. ¿Este que está aquí? Vete ya a buscarla. Vale, ya voy. Ya voy. ¡Eh, león! Tío Laguna. He venido a salvarte. Se me ha hecho un poco tarde, pero... He llegado. Al parecer, Squall también ha despertado. Alguien viene. La bruja idea. Así es, deseo entrevistarme con el profesor Odine. Primero tendrá que hablar con nosotros. Está bien, comprendo. ¿Dónde está León? Quiero ver a León. ¿El león? Squall, tranquilízate. Déjalo en mis manos. ¿Alguien entiende la historia de este juego y sobre todo su final? Hay explicaciones para ello, pero llegaremos en su momento, Torrecillas. Se va a la otra punta del mundo para buscarla y cuando la encuentra la mete en el orfanato. Yo no entiendo ni papa. Bien hecho Laguna, con dos cojones. Estar, cuna de la tecnología. Estar, no me digáis que esto no mola. Claro, es que pedazo de ciudad. Esto es el futuro, eh. Falta poco para la residencia presidencial. Os llevaré allí. Nunca he visto un edificio tan grande. ¿Estará aquí el profesor Odine? El final no lo entiende ni el que lo escribió. Tiene cierta explicación, señor Torrecillas. Pero llegaremos, llegaremos. No quiero tampoco deshidranarlo ahora por si alguien está viendo la serie sin... Sin haber pasado el juego, no se acuerdo, lo que sea. Por ese motivo estoy aquí. Necesito ayuda para protegerme de aquella bruja del futuro. Eso es fácil. Está el profesor Odine. Con su ridículo traje. Que parece una diana de dardos. Es suficiente con mantenerte aislada. No hay nada que Odine no pueda hacer. Se lo agradezco mucho. De modo que quieres ver a Leone. ¿Dónde está Rino y yo tenemos que verla? No podéis negaros. Si os negáis, yo... Me tomarás como rehén. No seas estúpido. Estúpido lo que quieras, pero llévame con el león. Haz lo que te dije. Tienes mi permiso. Como usted dijo. Pero con una condición. Deja que observe a la chica. Vaya. ¿Estás de acuerdo? Antes de llevarte con el león tenemos que preparar un par de cosas. Hasta entonces, la chica tiene que quedarse aquí con nosotros. Hazles caso, Squal. Pobre de Tigui. Que le hagas algo a Rino. Te reviento. Como toques a Rinoa, te reviento. Vaya eso. Por aquí no puedo pasar. Nosotros llevaremos a la chica. No te preocupes por nada y dirígete a la base Lunagate. A Rinoa se le toca. ¿Sales de la residencia? Sí. Para salir de los sitios te sientas en un sofá y el sofá te transporta. Es maravilloso. Es el futuro, gente. Fijaros. Menos mal que ahora coges la nave y te queda poco de juego. De hecho, me queda poco de stream, señor Torrecillas, pero es por una buena causa. Porque me han llamado, bueno, me han llamado, me han mandado un mensaje los del game que ya tengo disponible para recoger el Metroid Dread y el Octopath Traveler. Así que ahora me voy. Has encontrado un punto de extracción. Contiene la magia hielo. Hielo. O sea, podía ser hielo más o algo. Es potable. Así que en cuanto encuentro una esfera... Esto es grandísimo, ¿no? Este lugar. Estoy buscando una esfera para guardar. Vale, gente. Date prisa que te cierran. No, hasta las 10. Tengo hasta las 10, tranquilo. El game que está aquí al lado de mi casa cierra a las 10. Pues cuando vuelvas a casa te paras y tomas una cerveza a nuestra salud. Podría, pero es que voy con el coche. Entonces cuando cojo el coche no vemos, señor Torrecillas. Pero me tomaré un batido de fresa. Batido de fresa sí puedo tomar. Cura más más. Para las cuales... No vuelvas si no es con el Rabbids también. Me lo voy a pensar al final, Raidon. Me vas a convencer. Pero es que... Uf, ya me ha gastado mucho, tío. Usted es diabólico, Raidon. Ajá, ya veo. Esta revista es buenísima. Se está viendo una revista de señoritas. ¿Es posible que en esta gran ciudad haya una esfera de guardado? O sea, digo yo. Quiero decir, esto es como si en Madrid no encuentras un taxi. No escuches a Raidon. Vale. El único táctico que me he pasado en mi vida. O sea, es una ciudad enorme en la que no hay nada. Solamente tipos vestidos de formas ridículas. Pero no hay una esfera para guardar. Hasta Juan me apala. Si lo dice Juan, ya es otra cosa. El aeropuerto está cerrado. Juan sin miedo. Vale. Chiste fácil, eh. La residencia presidencial. Aquí después tienes un tío que hablas y luchas con un boss. Y el objeto que te da lo cambias por balas iónicas. Es que Juan es increíble. O sea, no le gusta Final Fantasy VIII y se lo sabe perfectamente. Es increíble. Nada, pero ya para el próximo día. Porque no me va a dar tiempo. Los tienes idiotizados con tus recomendaciones. La residencia presidencial. Pues que esta ciudad, tío, parece el circuito ese de Abu Dhabi, macho. Más que una ciudad. Mira, ya he vuelto aquí otra vez. Nada, no encuentro para guardar, gente. No, no encuentro. Es que ya he recorrido ese camino. Tampoco farmes mucho que este juego escale con tu nivel. Ya, si tampoco estoy farmeando mucho. Lo que quiero es guardar la partida. Pero no. Va a ser que no. Pues vamos a ir a la... Entrada de la ciudad. En la entrada de la ciudad tendrá que haber un punto guardado, digo yo. Bueno, ha estado bien, gente, el directo de hoy. Hemos avanzado bastante. Yo creo. Me lo he pasado bien. Nada, que no hay un punto de guardado. Pero, tío, que mierda ciudad es esta. O sea, en serio, no puede ser, tío. Una esferita. Menos mal. Menos mal. Vale. Joder. Estaba en el quinto pino la esferita. Así que nada, gente. ¿Emulado o la versión remastered? Ni una ni otra. Estoy jugando a el juego de Steam, pero la versión antigua, Juan. La versión antigua que ya no se vende. Lo único que la música que traía no era la original de PlayStation 1 y se la he tenido que poner yo manualmente. Y nada, es versión de PC, pero como yo lo pasé en su día con la Play 1, en la Play 1, pues he puesto ahí la carátula de Play 1 y el logo y todo, porque para mí realmente es más juego de Play que de PC. Pero si la versión de PC original estaba rota, no sé. Es la que estoy jugando. La de Steam, de hecho. Que estará arreglada. Así que, bueno, gente, pues... Ya digo. Lo vamos a ir dejando por aquí, porque esta parte de Star es bastante densa. Y ya llevamos unas cuantas horitas, así que el próximo día continuaremos desde este punto. Y veremos si por fin nos hacemos con la nave, con la Ragnarok o Laguna Mo. Y ya tenemos libertad total para movernos por el mundo y todo eso, ¿vale? Así que nada, hasta aquí este episodio de Final Fantasy VIII.